¡Hombre! ¡Homá! Aquí se dio cuenta, este fue el momento en el que se dio cuenta de que la vida real no era Twitter. Posición guerrera, 90 grados, el codo. Ayúdame, loco. Conchad tu madre, ya fue la apurancia, ¿qué estaba haciendo? ¿Sabes qué parece? Parece que está pescando una sardina, tío. ¿Qué la está? ¿Sabes? Cuando ya... Somos una agencia con perspectiva de género. Obvio que analizamos las campañas de lanzar el 8M. Trabajan una vez al año. Me acaba de dar miedo. Pues parece una amenaza. La tradición de dar un niño de compromiso tiene una historia milenaria y se origina en el Antiguo Egipto y significa para los romanos eternidad. ¿Cómo pichos en los costados? Violeta no lo entiende. Violeta te la ve. Violeta dice, ¿dónde me he metido, colega? Bienvenidos todos al Aliempito número 11. 11, 1, 1. No es que sea el número 2. Es que nos hemos, como dije en el último programa, ya nos habíamos quedado sin dedos. Pues ahora nada. 11, 1, 1. No, no, no puedo. Por cuestiones reales no puedo hacer así porque es kirchnerista. No solamente lo puedo hacer al revés. No puedo, no. No puedo. Bueno, así, así, sí, así, sí, así, 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 incluso más o menos. Sí, así ya lo había hecho. También pueden variar los dedos, por ejemplo, puedo hacer así. Hay un montón de cosas que puedo hacer, pero no, eso legalmente no puedo. Debate correcto. Para vos, ¿tiene que haber un límite en el humor? Para mí no tiene que haber un límite en el humor siempre y cuando no te dirijas a personas concretas. No, para mí te podés dirigir a personas concretas, podés hacer todo lo que quieras, no hay ningún límite, pero tenés que bancarte las consecuencias. Bueno, claro, obviamente, obviamente, sí, perdón. Como la libertad de expresión. Lo que quieras, pero luego tienes que tener la libertad de recibir también. Y todo puede ser gracioso. Todo, absolutamente todo puede ser gracioso. Para alguien va a ser gracioso. Puede ser graciosa también. Todo puede ser gracioso. Usted tiene que bancar las consecuencias. Claro, exactamente, exactamente. Por ejemplo, el energúmeno del que habíamos hablado hoy hizo un chiste sobre Ayuso y su pérdida, ¿sí? Y yo estoy seguro que hay gente que se rió, porque el chiste en sí está pensado, no está mal pensado. La cagaste, digamos, porque una persona en particular no debería, pero cagaste. Si va a Yuso y le mete un bífer en la cara. Es lo que hay, amigo. Es lo que hay. Y la busca. Bueno, hay mucha gente que está diciendo no, porque es que las cosas no se arreglan con violencia, no sé qué. Y es como, yo lo sé, yo entiendo la teoría de eso. Yo entiendo la teoría de eso, pero tampoco le ha pegado una paliza como que le ha dejado incapacidad. Como que se ha sobrepasado, o sea, en realidad. Puede decir que debería haberle pegado una paliza para dejarlo incapacitado. No, no, no. Bueno, yo digo que, no digo que haya que pegarle una paliza y dejarlo incapacitado, pero que una torta es más bien una humillación. Es un poco, a ver, lo que hizo Will Smith a Chris Rock fue una humillación, no fue una paliza. Pero nunca vamos a estar del lado de Will Smith. ¿Que nunca vamos a estar del lado de Will Smith? No. Espera un momento, porque no te oigo, porque se me han acabado la batería de los cascos. Entonces, puedes decir lo que quieras ahora que no te oigo. Primero, no team Will Smith acá. No team Will Smith, no, porque Will Smith lo hizo por un motivo equivocado, obviamente. No, 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 pero además... Aparte porque el agravio no fue un agravio. No, no, pero además te ilabancás, porque sos un personaje público, donde sabes que esas cosas pasan a cada rato, y de repente con vos no tiene que pasar. No participes del juego, no participes del juego. Es así, estás ahí, estás sentado, eso parte del juego. Es verdad, bueno, también esa es otra. Esa es otra, o sea, hay, digamos, este humor del stand-up de meterse con los, ¿no? Con los que están en el público. Sí, entiendo. Claro, cuando vos sos un personaje público, te expones de otra manera distinta al resto, ¿sí? No estoy diciendo que te puedan pegar por eso, pero estoy diciendo que desarrolló una piel un poco más gruesa, ¿sí? Claro. Ahora, una cosa es meterse con una persona, y otra cosa es meterse con un bebé. Eso es. Cada vez vamos empeorando más. Ah, entonces, si yo agarro y, por ejemplo, puteo al hijo de cinco de mi vecino, y mi vecino mete una piña, la verdad que está bastante justificado. Está bastante justificado. Entonces vamos primero por el accionar. El accionar. Vamos a... Pero, ¿qué quieres ver? ¿El contexto primero? No, empecemos por la piña. Empecemos por la... La piña. Por el... Tomá. La piña es esto. ¡Hombre! ¡Hombre! Tomá. Chichá como cerdo. Le pegaba. Chichá, chichá. Y fíjate que se va a la esquina automáticamente. O sea, ni siquiera intenta defenderse. Es como se puede ser más cobarde. Se puede ser... O sea, tío, si esto es humor... No. Defiende tu chiste, tío. Defiéndelo. No, pero no tienes por qué ni saber el contexto. No, no, no. Claro. Claro. ¿Voy a decir que él sabía el contexto? Nada. Claro, es verdad. Es posible que él hasta este momento no sepa... Él estaba en el escenario. Una persona subida en el escenario y le pegó una piña. Su reacción fue toda normal hasta, si querés, después de la piña, donde uno puede decir... La gente reacciona de distintas maneras. A mí me han pegado. Y yo he reaccionado con una piña y me han pegado. Y otras veces me he quedado así, como que digo, porque me pegaron. Entonces, tengo que admitir que he tenido las dos reacciones en mi vida. No soy quien para juzgarlo. Por lo tanto, su reacción es normal. Sí. Eh, Roger, dime a los comentarios del hijo. Vale, aquí ya lo sabe. Aquí ya lo sabe. Ahora ya está empezando a recordar. Voy a decir que sí. Yo creo que sí. Si lo sabe, con más razón no sé. Se está victimizando en exceso. Porque él no es tan, digamos, no es tan pequeño como para, por lo menos, no estar de pie, tío. ¿Sabes lo que te digo? Me parece una reacción como de, me voy a victimizar porque así me va a tener pena. Y no me va a pegar. ¿Sabes? Pues sí, lo pensó tanto. Para mí tiene miedo nada más. Sí, bueno. ¿Tú crees que tiene miedo nada más? Yo creo que se está victimizando un poco porque él no es tan pequeño como para cagarse tanto, ¿sabes? No sé, el Nancy tiene unos tubos acá. El bife ese le acomodó toda la idea, no sé. Sí, 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 totalmente. Le acaba de instalar la nueva versión de Windows. Le reinició el sistema. ¡Hombre! ¡Eh! ¡Basura! ¡Ahora! ¡Eh! ¿Qué decías que iba a comer un negro? ¡Mi hijo te iba a comer pollas! ¡Eh! ¡Con tres meses! ¡Eh! ¡Basura! ¡Eh! ¿Ahora qué? ¡Dímelo! ¡Dímelo a la cara! ¡Aquí, ahora! ¡Eh! ¡Dímelo ahora! ¡Perdonad, eh! Lo siento, lo siento. Lo siento. Os pido perdón. Os pido perdón. Os pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos. Pero a lo cual ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de tres meses. A lo cual. Eso tiene sus consecuencias. ¿Puedes hablar, tío? No, ahora vas y me denuncias. No te caes, tío. Ya está. Es que mira, es que te caes. ¡Eh! 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 Él le dijo incluso ahora, vas y me denuncias. Sí. De hecho, ahora vamos a tener un... Vamos a tener la primera intervención de Alberto Pujilato en la radio. En donde él esperó a que llegara la policía al bar. Por cierto, este es el bar donde hicimos el Marental en vivo. Mira. ¿Te golpeó alguien? No, no me golpeó nadie porque mis seguidores nos quieren mucho, obviamente. Alada, Valentina. Salta, salta papá español y lo asesina. Al que te levanta y la mano para... Capaz que levantó para preguntar nomás. Y salta así. Miguel de abajo. ¡Wuuh! Empieza a pegar a lo asesina. Exactamente. Entonces, bueno. Simplemente, bueno, pero que hay que... Esto es donde estábamos nosotros en... El caso, más cosas que pasaron, ¿vale? Esto es el contexto. Ahora sí. Este es el contexto. El tipo dice, felicidad y orgullo, ¿sí? Y dice, nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay. Y de mayor, se arte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. ¿Qué sabio ese tiempo toca esperar? Dale, flaco. Gordo. Que no... No. Yo me voy a la mierda cada rato y te puedo decir... Aquí hay muchas cosas mal y hay muchas cosas de gente que le está... Esperate, esto yo creo que ya lo podemos poner así. A ver. No, espérate. Ah, yo la caí un poquitito. No, no, no. Está aquí, está aquí. Aquí. Ah, ok. Ya lo podemos poner así. Aquí yo ya... Hay varias cosas, ¿vale? Aquí hay varias cosas. Una, por un lado, el hecho de que tú veas a un bebé y automáticamente pienses en estas cosas, no quita que aquí en el tuit ponga que de mayor. Porque eso es lo que están diciendo muchos progres. Están diciendo, pero es que dice de mayor. Es que dice de mayor. No dice de bebé. Dice de mayor. Y es como, me la pela, ¿sabes? O sea, tú ves a un bebé y automáticamente piensas en esas cosas. Esto es pedo. Lo siento, pero es un comentario pedo. Lo mires por donde lo mires. Eso por un lado. Y por otro lado, este señor tiene como una fijación un poquito enfermiza. Uno con los niños y otro con intentar humillar a las personas de derechas con cuestiones homosexuales y raciales. Es como, ¿hay de malo? Pregunto, ¿qué hay de malo en el sexo gay y qué hay de malo en el sexo interracial? Es que siempre lo usa como un insulto. No, bueno, eso me ha pasado a mí también. Eso me ha pasado a mí, pero a la negativa. O sea, onda, por ejemplo. Bueno, no, sí, no, no, también a la positiva. Me han dicho, te vas a chupar una pija o sos un virgen, a las dos. Sí, sí. Sí, sí, concuerdo. Lo usan como insulto porque en el fondo... Lo usan como insulto y se supone que estos son los progres. Sí, en general son los aliades, más que nada. Sí, los aliades. Porque en eso los progres gay y las progres lesbianas son un toque más inteligente y lo tienen un poquitito más incorporado a los temas de la sexualidad. A mí cada poco me llaman lesbiana, que soy una lesbiana de closet porque, claro, como comparto mucho fan art de chicas guapas, de pin-up y todo eso, pues siempre me están diciendo que soy lesbiana de closet. Mis haters me dicen que soy lesbiana y siempre les pregunto, ¿tienes algo contra las lesbianas? A mí me pasa lo mismo, yo por ahí me acuesto con algún hombre y me acusan de gay. Me pasa seguido. Sí. Son unos prejuiciosos de medida. Son unos prejuiciosos. ¿Tienen cada cosa? Es que de verdad. Sí, son unos prejuiciosos de medida. Una vez te caíste. Yo todo el tiempo en voz alta estoy diciendo, terosexual, 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 mientras hago el acto, sí. Una vez te caíste y te comiste una pija, ya te llaman gay. Es que de verdad. Sí, 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 sí. Me acuerdo que venía caminando y me caí en el medio de un motel con un tipo que venía hablando hace seis meses. Fue impresionante, ¿no? Fue impresionante. Todo una concatenación de casualidades. Sí, sí, sí. Es como un meteorito. Igual. Bueno. Vale. Este es el tuit, ¿vale? Para los que dicen y los que están intentando de alguna forma justificar este comentario porque dice de mayor. Este señor también. Es la primera vez que se lo dice a una persona, a otra persona le dijo algo parecido. Resulta que una persona que fue a un mitin de Vox subió una foto de sus niños con abanicos de Vox, ¿vale? No, 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 no. Y aquí dijo, tus hijos van a ser gays, quieras tú o no. Aquí no especifico la edad. Y aquí la persona que estaba haciendo, porque hay mucha gente que dice, claro, pero es que Alberto Pugilato es neonazi. Bueno, vale, ok. Alberto Pugilato es neonazi. Eso ya significa que su hijo se merece que le digan estas cosas. No sé. Claro, no, de verdad. Vale, vamos a cogerte el argumento de que Alberto Pugilato es neonazi, que por ser neonazi... Por ejemplo, todos los que armaron la Alemania, que hoy les gustan, eran todos hijos de nazis. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Independientemente de eso, vale, pero un votante de Vox, en principio no es neonazi, es de derecha. Incluso de ultraderecha, pero en principio no tiene por qué ser neonazi. Pero además no es representante de nada, no es famoso, no es una persona pública. Es un random que está ahí con cartelito y uno guacho. Y con sus bebés o con sus niños pequeños, con las banderas de España y tal. Bueno, dice tus hijos, y aquí no especifica edad, y aquí no se lo está diciendo un neonazi, ¿vale? Ya tus dos argumentos, los dos argumentitos de los progres, ya como que van flaqueando un poco. Entonces, también dice polla de negro obrero, lo mismo que dijo en el otro. Es ver niños y automáticamente pensar este hombre en sexo gay. Seguramente esto lo borró ya. Pero te apuesto a lo que quieras, a que en ese tuit le contestaron. Mirá que puede llegar a ser futbolista, que este otro, o ya, no, perdón. Esta es la segunda vez que haces este chiste. O sea, perdón, ya van tres. Estamos viendo dos, pero voy a dar una primera, donde voy a haber dicho algo de se va a comer la polla a un negro. Y alguien le habrá dicho de un futbolista, mirá que los negros pueden tener plata. Fíjate que hace la corrección de obrero. Sí, claro, va especificando cada vez más. Es porque se lo están corrigiendo en Twitter. O sea, esta no es la primera vez que haces este chiste. Es que los progres son así de enfermos, tío. Son así de enfermos. Es así. Bueno, entonces, por aquí además esto ya venía, ¿no? Porque le dice, después de que Alberto Pugilato le hubiera dicho eso, dice, cientos de amenazas de muerte de nazis de buena mañana, un saludo, un sábado más en Twitter. Y le dice a Alberto, conmigo te vas a reír un montón, Jaime. Le dice él, pues si eres gracioso te puedo buscar, curro. Y dice Alberto, nos vamos a reír que flipas. Ya verás. Y después pasó lo de... Ah, esto fue previo. Ah, me encanta. Nos vamos a reír. Ya verás cómo nos vamos a reír. Entonces, bueno, esta es que esta foto. Es la foto. La foto. Aquí se dio cuenta, este fue el momento en el que se dio cuenta de que la vida real no era Twitter. No. Sí, sí, sí. Como dijo, ups. Igual que todo esto fue por Twitter o por Instagram. No, todo esto fue por Twitter. O todo por Twitter. Aquí se dio cuenta de que Twitter no es el mundo real, ¿vale? Y por aquí estaban intentando poner... No, perdón. De que Twitter es el mundo real. Al contrario, dijo, shit. Y a ver esto... Por aquí estaban intentando poner las notas de la comunidad, que creo que al final no las han conseguido poner, ¿vale? Los progres, diciendo, el padre, entre comillas, ¿sabes? Como si no fuera su padre, es un nazi declarado, como si a mí me importara lo que es un padre. O sea, es que es un bebé, ¿a mí qué me importa? No me importa, el insulto fue al bebé, no al padre. Exactamente. Dice, como se refleja en su perfil, como se puede ver en el post a continuación, el humorista hizo bromas sobre la homosexualidad futura de su hijo, una vez sea mayor, diciendo explícitamente esa palabra. No hizo ningún comentario ped... Es como... Bueno. ¿Sabes? Un niño pequeño y lo primero que piensas es eso. Pero que pongan tu hijo, ponenle que pongan, ¿tu bebé es un pedazo de mierda? Ya te digo, ya te digo que ya, ya. Ya con eso te mereces la hostia, obviamente. Con eso te podés comer una hostia y no deberías sorprenderte. Esa sería la cuestión. No debería ser una sorpresa para vos que te comas una hostia. ¿Dijo algo este muchacho después de todo este...? Claro. ¿Qué sucedió aquí? Que Jaime Caravaca le pidió perdón a Alberto Pugilato. Se tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas, aparquemos la violencia y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres. Y Alberto le dice, acepto tus disculpas, Jaime, defiendo la libertad de expresión de la misma manera en la que defiendo el derecho a responder. Es una hostia. Claro, dice, no te deseo ningún mal y espero que esto sirva para que otros comprendas que los niños son sagrados. Un saludo, ¿vale? Uy, boludo, eso fue un comentario pasivo-agresivo para el colectivo LGTBIQ. Sí, los niños son sagrados. Los niños son sagrados, claro, sí, sí, sí. Pero resulta que la gente empezó a ponerle las disculpas. Dijo, pero tú no te pretendías disculpar antes del tortazo. Porque antes del tortazo alguien le dice. Eso no faltaba que te refirieras a cuando es un bebé. Pide perdón al padre y mide tus palabras. ¿Perdón a un neonazi? Creo que no, tío. Y al final acabó pidiéndole perdón. Ah, esto fue previo. Esto es previo al tortazo. Y le dice, infoblogger, si hubieras dicho esto cuando te dijeron que pidieras perdón, no te habrías llevado la galleta. Pero algunos solo aprendéis así, solo aprendéis con tortitas. Exactamente. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ha pasado, pero en la televisión en España, pues han defendido, obviamente han defendido al humorista, claramente. Dios mío, qué quemado tienen en el cerebro, Dios mío. Esto, más o menos, porque aquí hay gente que está defendiendo lo que dice el padre, lo que dice, o sea, la hostia del padre. Pero en este, no, vas a flipar con este tipito, de verdad. Esto está en la televisión española. Lo que ha dicho en el mensaje es que su hijo, probablemente, sea homosexual cuando sea mayor. Luego es verdad que el siguiente comentario es... No, 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 no. Ha dicho que no pasa nada si es homosexual. Le dice al padre, nada ni nadie... Podrá evitar la posibilidad de que sea... La probabilidad. La probabilidad. Es por mucho que tú hagas estas letras de odio, por mucho que tú estés en contra del colectivo homosexual, nada te puede, no puede impedir que tu hijo sea quien es, al fin y al cabo, un segundo. No dijo eso, dijo comer pollas de negro. No, 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 además sea quien es que ya estás dando por sentado el que va a ser gay. Exactamente. No, 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 flaca, si hubiese... Que lo están racionalizando, tío. Si el tuit fuese, si vos lo criás en libertad, ese chico puede llegar a ser gay y va a tener que aceptar eso. Ojalá eso te haga cambiar de forma de pensar. Si eso hiciese el tuit, ahí... Casi que nada de lo que puedo decir. Sí. Pero... Si igual tengo una crítica contra el neonazi, después. No, 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 atentos, atentos. Pero no es para ir tomárselo como... No, hablamos de una persona neonazi con ideas radicales de extrema derecha. Una persona que está condenada por delitos de odio, precisamente por hacer proclamas en canciones contra personas de otras razas y de otras etnias. Por lo tanto, que vamos a esperar cuando lees ese mensaje que va a ir contra él. No me parece ni desagradable, honestamente. Y otra dice, a mí no me parece ni desagradable. No me parece desagradable, es una forma muy coloquial de hablar, que no es mi forma de hablar, yo no lo voy a repetir en esta mesa. Pero para empezar, el chiste está bien redactado, es verdad. ¿Cómo se llama esa? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo se llama esa? ¿Podemos buscar el nombre para que yo le quiero poner, te vas a comer una polla negra? Exactamente. Porque no le parece desagradable, claro, en Twitter. A esta persona le parece desagradable en Twitter que le digan que se va a comer una polla negra. Vamos a decirle que se va a comer una polla negra. Claro, a ver si se ríe tanto. A partir de ahí lo que sea. No se va a meter con un niño de tres años. Eso es lo que el señor ha querido hacernos entender. Es un demagogo, además de un sinvergüenza, un demagogo. Porque va y está tergiversando la realidad. Se ha metido con él directamente. Se ha metido con él directamente. Y Pericino dijo, los niños de la ultraderecha crecerán y serán... No, 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 no. Se metió con él porque se metieron con él. O sea, fue una cosa personal con personal. He hecho peor con el hijo, bebé. Y bueno, y esto es lo que sucedió en la radio, Tipito. Mira. Sí, yo es algo que he hablado con mi gente de confianza. Usted es Alberto Pugilato, ¿vale? Mi familia y tal. Y me han dicho, dice, mira, tío, es que... Es que se la gana pulso. O sea, es que yo, la verdad, he estado el fin de semana muy intranquilo. O sea, con una sensación que no he tenido en mi vida. Muy desagradable. Y hasta que no lo he tenido delante, no he encontrado la paz. O sea, estaba yo... Y no es fácil, ¿eh? Porque, al fin y al cabo, lo he hecho de una manera proporcionada a tal... Incluso, porque luego ha venido la Policía Nacional a identificarme, porque no me he ido corriendo como una rata. Y mucho menos, porque además le he visto, digo, si quieres me denuncias. Porque había una tía ahí gritando... ¡Ah, vamos a tomar un policía! Digo, es que no me voy a ir corriendo. Digo, me voy a quedar aquí la puerta. Digo, voy a quedarme aquí. Ha venido la policía. Oh, que nos han llamado, tal. Digo, mira, la gente, ha pasado esto. Digo, este señor, dijo esto en Twitter. Bueno, el policía, diciendo, mira, yo tengo un hijo de 10 meses y tengo pistola. O sea, demasiado poco. Demasiado poco. Alberto, ¿pero cómo fue? Yo tengo un hijo de 10 meses y tengo pistola. Demasiado poco. Eso es lo que le ha dicho la policía, ¿vale? Así que nada, esto es lo que te dicen un poco los progres, ¿no? Están todos los progres, están... ¡Es que ha dicho de mayor! ¡Ha dicho de mayor! Y es como, mira, tío, es un poquito una persona obsesionada con ver bebés y automáticamente pensar en cosas sexuales. Y aquí el gen Martínez dice, para los que dicen, la violencia no es el camino. Dice, prueba a ir a un parque y decirle a una madre que su bebé va a mamar pollas a ver qué pasa. Que sois todos muy antifascistas y muy faltones hasta que se os suelta una guantá que nos dieron de pequeños y se os quita la tontería. O sea, tal cual. Esto es lo que yo pienso. O sea, tú vete y dile eso a alguien en la calle. Tú díselo en la calle a ver qué te hace. Dile en la calle a alguien que tenga un carrito de bebé. Dile eso que le ha dicho este señor. Díselo a ver qué te hace. Es que, tío, es que la gente... No, es que la violencia no es el camino. Mira, no es el camino, mis cojones. A veces sí es el camino. En fin. Ya hasta aquí es el tema, ¿eh? No tengo nada más del tema. No sé si ha pasado algo más. No importa, no importa. Yo tengo traje cosillas. Bueno. A ver, dale. Primero, ¿sí? Te voy a traer algo porque voy a hacer un juego que hice con los Patreons ayer. Lo voy a hacer con vos. Me parece interesante. Voy a por un videito. Alerta. Sí, alerta o flequilla. Vamos a continuar. Bueno, no importa. Somos una agencia con perspectiva de género. Obvio que analizamos las campañas que lanzan el 8M. Trabajan una vez al año. Me acaba de dar miedo. Parece una amenaza. Es verdad eso. Es verdad eso. Yo no lo había pensado. Obvio que vamos a analizar las campañas del 8M. Claro, es verdad. A ver, ¿qué estás haciendo el 8M? Esta, la de Cosso, la de, ¿cómo llamarlo? De los videojuegos. Que decían, vos lo llevás a al hogar y lo amenazás. O sea, eso es una onda. Estoy viendo lo que haces. Eso es. Que ojo. Los lleva a salvar y los amenazas con la posibilidad de lo que les va a pasar si no te hacen caso. Sí, sí. Este tren, sí. A ver, algunos del chat, sí, ya sé que lo vieron. Otros, estoy completamente de acuerdo. Este tren es pelotudo y tiene que morir. Córtenla con esto. No, porque nos da mucho contenido, tipito. Está bien, pero no se entiende ya. No se entiende. Porque hay veces que lo hacen irónico y mezclan el irónico con el no irónico y no se entiende nada ya. Ni siquiera lo hacen bien. O sea, basta. Basta de usarlo, por favor. Cierto. Somos una agencia con perspectiva de género. Obvio que en el almuerzo hablamos bien de Lali. De Lali Espósito. Lali Depósito. De Lali Depósito, exactamente. Somos una agencia con perspectiva de género. Obvio que nos defendemos de mansplaining en las reuniones. ¿Sabes lo que me gusta? Es que el, perdón, a cambiar a la mierda. Es que probablemente el único hombre en las reuniones sea este. Pero es que no hay, ¿quién es el que hace mansplaining en esa empresa? ¿Por qué hay un hombre en esa empresa? ¿Por qué no tiró la de humo? No, porque si a lo mejor les llega algo redactado por un hombre, porque no hay hombres ahí, pero si les llega algún documento redactado por un hombre, pues automáticamente lo descartan y se dice, este documento no vale porque lo ha escrito un hombre. Es lo único que se me ocurre a mí. El único mansplaining es el que puede estar. Pero si llega un documento que lo escribió un hombre, ¿qué sería? Document explaining, primero. Document explaining. No, man document. Man document. Man powerpointing. Man powerpointing. ¡No! ¡Maldito! Claro, man canvas in meeting. Bueno, vamos a continuar. Somos una agencia con perspectiva de género. Obvio que por enviar de las mujeres llegan todos en febrero. Claro, ¿y cuándo quieres que te lleguen? Es que eso yo te juro que no lo... ¿Qué quieres? ¿Que te lleguen ocho meses antes o un año antes? ¿Qué quieres? ¿Te llegan en febrero? Claro, febrero, marzo. ¿Está bien 8M? ¿También que lleguen en febrero? ¿Cuándo van a llegar? Toma, tengo TVP es agosto, boluda. ¡Sí, pero no importa! Es como, soy vendedora en un centro comercial. Obvio que en diciembre empiezan la campaña navideña. Claro, sí, sí, sí. Típico de llegarse en julio, ¿viste? Tengo acá el brief para el 8M. ¡No me hagas calandersplaining! O sea, está estúpida. Pero bueno, vamos a continuar. Se están quejando porque, en realidad, esta última se están quejando porque tienen que trabajar. Todas, si no viste lo primero que dijo, analizamos las campañas en 8M, o sea, la burlaba una vez al año. Exactamente. Todas. Vamos a continuar. Somos una agencia con perspectiva de género. Obvio que si nos llaman solamente para una efemeride, vamos a proponer un plan de acción a largo plazo. Pero, vamos a ver. O sea, que básicamente, un cliente te pide un servicio y tú no se lo das. No. Ya está. No, no. Dice, mira, quiero una cosa, una sola vez, ¿sí? Para Instagram. Ok, un plan de 8 meses. No, no, no. No, no. Una cosa, una sola vez, ¿sí? Para Instagram. Aquí no hacemos eso. El meme de Black Panther. Aquí no hacemos eso. O mejor, o mejor. Quiero hacer una campaña de 9 meses para Instagram. Ok, de 2 y medio. ¿Cómo que 2 y medio? Y sí, cuando te das cuenta de la campaña, te la sacás de encima. Claro. No te entiendo. Claro, cuando te das cuenta de tu campaña de 9 meses, ¿sí? Te la sacás de encima. Ah, que bien. Bueno, pará. Tengo una, no un video, sino un debate. No sé si viste el debate entre los trans. A ver. Transgénero versus transexual. En realidad, los otros trans transgénero. Ah, sí, 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 sí. Lo tengo que comentar. Lo tengo que comentar. Sí, lo vi. Sí, lo vi. Lo vi hasta un cuarto, ponele. Pero me gustó una parte porque la trans llegó como contenta, ¿sí? Sí. De que encontró una definición para mujer. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Es quien ocupa una posición política de desigualdad en donde sufro machismo y en donde sufro transfobia. Es la persona que ocupa una posición política femenina o algo así o reconocida, no sé qué, de mujer. Creo que siga usando la palabra mujer en la definición, pero... No, no la uso, no la uso, no la uso. Bien, bien. Yo la escuché varias veces, digo ya a ver si la uso. Un paso adelante, un paso adelante. Pero, 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 toda su teoría, ¿por qué quiero hablar de esto? Para las personas que nos están viendo, ¿cuánto hay? Dos mil cientos, bueno, hay dos mil cien personas y hay solamente quince likes. Pónganse las pilas. Eso es mentira, no pueden haber solo quince likes. Es terrible. ¿En serio? ¿En serio? Solamente quince likes, ¿podés creer? No vamos a hablar hasta que hayan al menos cien likes. A dejar likes, chicos. ¿Esto qué es? ¿Qué coño? O sea, que los likes son gratis, por favor. ¿En serio? Yo no estuve chequeando en ningún momento, pero... Ni yo tampoco. A ver cuántos likes. Acá dicen en el chat que hay diez. No, boludo. Ahora hay ciento treinta y nueve. Ahora hay un F5. Setecientos sesenta y tres. Venga, con eso acá. Venga, venga. Con eso nos alcanza. Entonces, acá está divertido, ¿no es cierto? Porque esto también lo estoy... Algo así como medio loco. Me estoy armando grupos de WhatsApp con distintas profesiones y ahora voy a armar el de psicología con psicólogos. Y en el cual yo tiro preguntas. Sí. Y ahí tengo una especie de think tank. Dime mi finta, básicamente. Esto está muy bien. No, está re bueno. Está re bueno. La estoy pasando bomba. Y entonces estaba preguntándole si se puede pensar... Porque, ¿qué es lo que dice la trans? Si sos una persona que tiene una posición política en la sociedad, ¿sí? Que esa posición política se entiende como mujer, entonces significa que todas las sociedades piensan igual y llegan a la misma conclusión. Ajá. Porque si no, lo que significa mujer en Japón es distinto a lo que significa mujer en España, que a su vez puede llegar a ser distinto a lo que significa mujer en Argentina. En realidad es distinto solo para ellos, para los progres. Creo que estoy haciendo chat, le estoy dando la letra a ustedes. Porque cuando una mujer japonesa entra a España, deja de ser mujer. Porque no está en la misma construcción social que la española. Ya que la mujer es solamente una construcción social. Y cualquier sociedad que sea diferente, entonces no construyó la mujer. No sé qué construyó. Construyó otra cosa. Y eso es lo que desmiente ese argumento fácilmente. Cuando te dicen una construcción social, te tienen que decirle entonces, déjame entender, en Corea del Norte, que socialmente son completamente diferentes a nosotros, ¿mujer es lo mismo que hay acá? Y te voy a decir, no, es otra construcción social. Porque seguramente te va a admitir. Ah. Claro. Mirá que interesante. Entonces cuando entra una norcoreana a España, deja de ser mujer. Otra que se puede servir también es, si una mujer es alguien que se identifica a sí misma como mujer, porque en el debate fue mucho ida y vuelta con eso, y le decía, pero ¿por qué sos mujer? Y después yo me identifico como mujer, ya está. Me siento, el gordo ese que no sé quién es, que muy bien. Ese es el que estuvo en la televisión. Claro. El que, por lo que sí. Vacilándole a todo el mundo. Sí, muy bien. La respuesta es muy bien. Está muy interiorizado. Si ser mujer es identificarte como una, la respuesta más rápida a eso es que Vicky, por ejemplo, como nunca se identificó a sí misma como mujer, no lo es. Porque lo que te hace mujer es identificarte a vos misma, ¿sí? Y antes de eso no sos mujer. Exactamente. Lo divertido es que si vos le decías al progre eso, el progre te va a decir, no, Vicky ya es mujer, y se acaba de destruir a sí mismo, ya está. Ah, Vicky ya es mujer, contame por qué. Y ahí es donde cagaron. No, pero, a ver, la diferencia es, si yo, como persona pensante, no creo que ocupo la misma posición política que la definición, o sea, que está implícita la definición que ellas dan de mujer, no soy una mujer. Claro. O sea, si yo ahora mismo digo, ya, pero es que yo no creo que esté ocupando esa posición política de la que vosotros habláis, por lo tanto, ser mujer significará otra cosa, ¿no? Probablemente hembra adulta humana, ¿no? Pero, quizás. Pero solo, quizás, solo, de una forma hipotética. Encima hay una parte muy divertida, donde el flaco le tira una, que me encantó, que le dice, no, porque nosotras sufrimos de opresión, que esto es lo otro, y dice, pero pará, los tiempos cambiaron, vos no me podés decir que mi abuela era mujer, bajo la misma definición que está usando de mujer hoy. Exacto. La mujer de hoy está mucho menos oprimida que la mujer de ayer. ¿Qué mujer sos? Es más, la mujer de mañana va a estar oprimida, y si la mujer es el sujeto de opresión y está definida por su opresión, ¿qué va a pasar cuando esté oprimida? ¿Qué va a hacer? Exacto. Esto es un delirio, pero me pareció fantástica, está bueno, el debate está divertido, y yo no sabía quién era el flaco, yo había visto ya el debate de la feminista contra la no feminista, el flaco del canal, aparentemente, según tengo entendido, él tenía una tienda de comida en forma de nepe. Sí, para las feministas. Peor, aparentemente, según lo que me contaron, estaban hechos a su medida. Ah, eso sí que no lo sé, eso sí que no lo sé. Es un pibe de aquí, de Canarias. Claro. Que montó la gofrería Pollofre, la de los pollones. Claro. Gofres con forma de pito. A su imagen y semejanza, vamos a decirlo así. Eso sí que no lo sabía. Eso es el mito, tendrían que llamar a alguna ex de él, para preguntarle si es verdad. Y nada, pero me pareció un dato así como, ¿qué es carajo? Me pareció fantástico. Uy, 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 me gusta. Casi creativos, las adoro. Desde el momento en el que dijeron que Bowser era machista y misógino por la canción, y que era un acosador por la canción de Piches, yo ya dije, esta es mi página de feministas favorita. Sí, son las que más salen de la caja, tengo que admitirlo. Así que vamos a intentar descifrar por dónde viene la bala, ¿bien? A ver. Ella dijo, ¿es el anillo de compromiso una tradición machista? Por supuesto. Ok, explícame por qué. Intentemos racionalizarlo, intentemos racionalizarlo antes de que nos diga la vulgues. Vamos a pensar como feministas, yo como las conozco ya sé por dónde van a ir. Porque es que te está marcando, te está marcando como una propiedad, como una posesión. Eres como, formas parte de sus propiedades. Ese sería el argumento más fácil de usar. Irónicamente, no usan ese. Usan uno... Ay, no. Mucho peor. Mucho peor. Tan malo, pero tan malo. Se va a dar la mierda. No, no, es muy malo. No fue un día brillante en Casi Creativo, mirá. Fue un día de... Esta vez sí fueron casi. Voy a decir lo primero que se me ocurra, básicamente. Mirá. Dale, dale, dale. Fíjate que en este video te lo cuento todo. La tradición de dar un niño de compromiso tiene una historia milenaria y se origina en el Antiguo Egipto. Mirá, esto es importante, ¿no? Esto, para ver, yo me reí porque lo pensé, ¿sabes? ¿De qué lado? Del lado de guionista. No lo pensé de otro lado. Digo, ok. Me va a explicar ahora. Viene de... Se origina en el Antiguo Egipto y me va a explicar lo que significa en el Antiguo Egipto, ¿no? Porque si no... Bien. Y significa para los romanos eternidad y... Esto se origina en China y para los irlandeses. Bueno, está bien. A ver, vamos a intentar porque, claro, es un TikTok y es corto. Entonces, como los romanos convivieron mucho tiempo con los egipcios, supongo que los romanos adoptarían esa... Sí, los romanos se volvían uno. No, se hacían uno con lo que agarraban. Con lo que había en los sitios. Sí, eran más inteligentes, sí. Dan bastante miedo los romanos, en ese sentido. Son bastante como... No se jodía con los romanos, ¿no? No se jodía con los romanos. El caso, convivieron mucho con los egipcios. Vale, yo hasta ahí lo puedo entender. Entonces, la costumbre viene de los egipcios y fueron los romanos los que lo explicaron. Claro, sí. Era, se usaban entre los egipcios y durante miles de años los egipcios no subieron a explicar por qué lo usaban. Hasta que vino un romano y les dijo, te hago romanes plenis, mirá. Esto. Lo están haciendo por esto, espera que te explico. Yo sé ya, yo ya... Claro, ahí está. No pensaban mucho porque como estuvieron en Grecia y absorbieron a los filósofos, ellos dijeron, espérate que te lo voy a explicar. Por eso es que César y Anillo se escriben con la misma cantidad de letras casi. Casi. Claro, es que quien no explica las cosas es porque no quiere. Además, ¿sabes qué? En realidad fue así. Los romanos fueron a Egipto y les explicaron los egipcios, pero no hablaban el mismo idioma. Entonces los romanos decían, ¿qué dijo? Dijo que es para... El primer traductor era un tremendo chanta. No, no, yo, ¿qué dijo? Yo te explico. ¿Qué? ¿Qué? Ajá, 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 sí. Dijo que algo habló del anillo. Ajá, ¿y qué dijeron? Algo de la simbología, no sé qué, y que todos los romanos son putos. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Así que... Cosa que probablemente fuera verdad, que había que a los romanos y a los griegos les gustaba mucho ser putos. Bueno. No, no, bueno, no, no. Vamos a continuar. Y un ciclo de vida que comienza. Está bien, dijeron que era eternidad y un ciclo de vida que comienza. ¡Qué machista! Eso es muy machista. No, 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 no. No, eso es muy machista. ¡Qué lindo! Encima, eso es lo peor. Hasta ahora es re lindo y me ponen esa música de atitud de que es terrible lo que te estoy contando. Bueno. Sí. En mucho sentido sigue siendo una promesa de respeto y compromiso ante la sociedad. ¡Re lindo! Respeto y compromiso ante la sociedad. Hasta ahora no... ¿Pero cómo se te ocurre respetar a tu pareja ante la sociedad? Por favor. Claro. La respetá cuando no la estás golpeando, ¿eh, machito? Decí la verdad. En los descansos porque se te duermen las manos y tanto golpearla. Decí la verdad, machito. Exactamente. Ah. Es así. Mira. Suciedad. Dar un anillo de compromiso en la actualidad se ha convertido en algo casi obligatorio para todos aquellos que desean casarse. Y espérate. En el occidente llevar un anillo se interpreta como que la mujer pertenece a alguien. A veces hasta se le... Pará, 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 pará. ¿Por qué esta es la parte para mí más importante? ¿Ya? ¿A qué viene ahora? A veces hasta se le valora a la mujer en función del costo del anillo o de su tamaño. ¿A la mujer? ¿Al hombre será? ¡Claro! Pero, tío, pero vamos a ver si hace poco, hace unos meses, se hizo viral que una chica enseñaba el anillo de compromiso y un montón de mujeres decían ¡Esto es una mierda de brillante! ¡No te quieres! ¡Es que este hombre no te quiere! ¡Tienes que dejarlo! Gracias. Se valora, no a la mujer, al hombre, por la capacidad económica. Y que luego, además, hay ahora una controversia con los anillos de compromiso, porque al parecer, hay diamantes sintéticos que son indistinguibles de los diamantes originales. Y son bastante más baratos que se hacen en el laboratorio, pero son indistinguibles porque es el mismo material. Ahora hay una forma de volverlos reales. Los agarran, van con un helicóptero, los entierran en África y golpean a un helicóptero hasta que los saque. Y los traen todos adentro de otro africano, los traen en una lancha. Si no mueren niños para sacarlo, no me vale. Van en el bote flotando, se acercan hasta la playa de España o oficina de inmigración, como lo quieras ver. Y ahí se bajan y ahí le dan los diamantes en la mano al mismo tipo que se lo había dado en el laboratorio. Y en eso ahí los hacen. Tal cual. Claro, ahí está. Pues ahora hay una controversia con eso. Ahora hay una controversia en plan, ay, pero ¿y cómo sabes que ese diamante es real y no es falsificado? Y es como, no se falsifica. Pero si son iguales, no son falsificados. Ya está. Ya está. Pero para, y encima el diamante sintético es el mismo material creado en un... En un laboratorio, sí. O sea, es diamante. Se pueden crear diamantes muy pequeños, pero se pueden crear diamantes ya en laboratorios. Es una pasada. Es una pasada. Los alquimistas del pasado viendo y yo pintando piedra de amarillo. Comprimiendo, no sé si era que comprimían carbón y grafito y no sé qué, a no sé cuántos grados de... Bueno, a no sé cuánto presión, está el proceso, está el proceso y después crean diamantes muy pequeños, pero son diamantes, son diamantes reales. Entonces son diamantes. Claro, son diamantes porque es el mismo material que los diamantes. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Las interesadas creen en la teoría valor-trabajo. Claro, claro. Si no salió del lugar donde estaba y se... ¡Vay, qué felicidad, África! Perdón. Sí, sí, sí. Los creemos todos los superchats, que sé que hay un montón, pero es que este me hizo gracia. Bueno, vamos a continuar a ver qué más dice. Entre más grande y costosa sea la joya, más vale la novia. Es súper necesario cuestionar los orígenes y significados de nuestras tradiciones. Cuestionar los orígenes y significados. Y si eran todos buenos. ¿Qué le pasa en este video? Es todo bueno y aparte que el único argumento que han usado contra los anillos es en contra de los novios, no de las novias. No, no, no. Perdón, dos argumentos usaron. El que vos dijiste en un principio era que la pertenencia, que le digo todo hombre casado que nos esté viendo, haga este ejercicio. Sáquese el anillo delante de su esposa y diga, me voy a tomar algo con los chicos y vamos a ver en qué parte del cráneo se va a abrir. Entonces, la realidad es que eso de la pertenencia va para ambos lados. Claro, exactamente. No es un argumento. Es un no argumento. ¿Tú compras el anillo de compromiso? Bueno, el anillo de compromiso, es que se está refiriendo al de compromiso, no al de casados. El de compromiso es solo para la novia. Eso es verdad. El de compromiso es solo para la novia. Luego, el anillo de casados es para los dos. No, para, 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 para. El de compromiso. Hay siete anillos, hay siete anillos. En realidad son siete. Construidos por Sauron. Tres fueron para los enanos. Dos fueron para los elfos. Uno para la novia. Sí, son siete anillos. Uno es el de casados. O sea, bueno, uno es el de compromiso. Dos es el de casados. Tres es el del primer hijo. Y todos tienen su nombre, yo no me lo sé. El cuarto es a los diez años. El quinto es a los veinticinco. El sexto es a los cincuenta. Y el séptimo era, no sé qué. No me acuerdo cuál era. Si lo sacás de muerto, sí. El de morirse. El de negromante. Entonces hay que coleccionarlos todos, como los Pokémon, ¿sabes? Es, 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 claro, sí son un montón, te diría. Todos. Es tal de, es tal que limpiaba la pileta con el anillo que los controlaba todos. Y daba, no, Raúl. ¿Cómo vas a hacer esto, Raúl? Bueno. Claro. Mira, 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 mira. Mira lo que dice Kina, dice, es que no te enteras, Vicky. Si le dan a la mujer un anillo chafa, es porque ella tiene un valor chafa. El pensamiento feminista es mi pasión. Lo están diciendo ellas. No, no, y volvemos a lo mismo. Ellas son las que dicen que si tu novio te da un anillo chafa, es porque tú vales poco. No es porque tu novio, el pobrecito, no tenga para más. claro, es que el otro día lo dije también, pero el otro día había visto una historia de una mina que decía, mirá, yo voy a decir algo que puede doler o no, pero yo no conozco muchas mujeres que tengan, que las hay, las hay como todo, pero no conozco muchas mujeres que se hayan ido a buscar a un tipo pobre y lo hayan vuelto rico pero sí conozco un montón de tipos ricos que se buscaron a una mujer pobre y ahora la mina es rica exactamente eso es una a ver, yo sí que pensé un par de ejemplos de mujeres que hicieron cosas así sí, obvio, obvio, pero por lo general no es así a ver, cuando Madonna, cuando vimos, sí, pero tenés que acostarte como un rally mortal ahí toda envuelta, como un taco a la noche, que no encima con la locura que maneja no, 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 es que encima no sabes qué hacer de todas las muchachas que se van con señores mayores decrépitos había una crítica el otro día que vi, feminista que decía que hay un maltrato a las mujeres que se buscan hombres jóvenes pero no visto al revés ¿cómo lo considerás eso? ¿cómo, cómo, cómo? ¿que hay un maltrato a las mujeres que se buscan? sí, las mujeres que se buscan hombres jóvenes son criticadas por la sociedad mientras que un hombre que se busca mujeres jóvenes no y estaba dando el ejemplo de una de Demi Moore creo que era, no acuerdo mi ejemplo ¿quién me ha criticado a mí porque tenga un novio joven? ven a ver no sé cuántos años tiene Miguel es verdad que tiene 18 no, no tiene 18 tiene 7 menos que yo 7 años menos que yo tampoco es que sea mucho o sea, él tiene 20 sí, tiene 20 exactamente yo tengo 27 él tiene 20 sí, exactamente y es un chico pero yo no he visto que la gente me critique yo creo que la gente de esto te dice es un chico, decí la verdad decí la verdad decí la ¿de dónde es él? que nunca me acuerdo él no es de Canarias Logroño La Rioja ah claro, era un señor de Logroño decí la verdad vos hoy estabas yendo por Logroño viste que había un hombre así muy joven muy joven muy joven trabajando la tierra así en cuero y tiraste una Playstation 3 así y la fuiste trayendo con una soga y lo atrapaste y lo trajiste a Canarias claro eso fue lo que pasó atrapaste al hombre joven exacto no, pero sinceramente te digo la primera vez que lo vi en persona dije ay Dios mío que es un chaval ay Dios mío que es un chaval que es súper joven se veía la piel sin arrugas la piel súper joven que es un chaval pero son comentarios de alguien que absorbe la juventud de la gente ah mira esa piel sin arrugas está aquí está aquí a ver qué va a decir mostrar la piel sin arrugas arrugas de los disgustos que me das no que ahora está lleno de arrugas de los disgustos que le doy envejeciste a papá envejecí a papá sí envejecí a papá terrible terrible te sedujo el colágeno es el colágeno todo ese colágeno es tuyo no, el tema asusté dije yo pero estoy súper joven porque en los vídeos de YouTube él parecía más mayor el parence más mayor si tú lo ves en persona vas a decir ostras es súper joven en serio es una cosa que sorprende sí, 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 sí no me esperaba este plot twist no me esperaba este plot twist porque yo lo veo como un hombre español no lo veo como un niño no lo veo joven no, no perdón perdón pero no te veo joven yo tampoco lo veía tan joven pero el padre joven claro me estuvo en su infancia claro al principio sí, sí, sí tuvo que dejar todo engañado por esta mujer adulta y experimentada que sabía cómo hablar no, pobre no, no no, pobre, pobre me aproveché de su inocencia claro el inocente Miguel nadie piensa en los Migueles no no, no terrible, terrible qué mal qué terrible vamos a terminar esto reflexionar sobre cómo queremos estructurar nuestras relaciones y compromisos en un contexto más realista y respetuoso y qué significa para ellas ser respetuoso no darte un anillo bueno, pues que no se lo acepten que no se pero ¿sabes qué? hay otro problema más hay otro problema más el casamiento como tradición yo te diría que también los hombres no les llama mucho si fuera por mí un asado yo es una cosa que nunca nunca he soñado con casarme las cosas como son o sea prefiero coger todo ese dinero y pero está bien porque Miguel no está ni siquiera en la edad legal no sería legal exacto claro no sería legal ¿qué es esto? pobre Miguel ¿no? pero no, yo qué sé mi hermano estuvo con una mujer ocho años mayor que él también ocho años mayor sí sí o sea este rollo que dicen tanto de que los hombres siempre buscan una mujer más joven en mi caso en el caso de mi familia mi hermano ha estado con varias mujeres mayores que él por ejemplo yo casi 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 siempre mis novias por lo menos mis aventuras y las cosas casuales no importa mis novias han sido un poco menor que yo pero no no hay mucha diferencia porque no me entiendo mucho claro llega un punto capaz que me llevo re bien pero llega un punto donde donde hay una grieta onda la mina me va a decir yo quiero hacer la CEO de Abón ¿por qué Abón? soy machista de mi parte el ejemplo pero bueno nunca no más machista todavía podrías haber dicho de Tupperware eso sí es verdad es verdad quiero hacer la CEO de Abón y yo digo y yo pensando para mí adentro no vas a hacer el CEO nadie va a hacer el CEO de nada y así es la vida y claro sos joven y todavía soñás con eso que no es derrotista es el simple hecho de entender que apuntás muy alto al principio esas grietas por ejemplo que son cosas que se van cayendo con el tiempo yo no puedo bueno yo tengo una cosa que te quiero enseñar te viene chico me encantan las terapias feministas tío esto esto sería dos imágenes la primera imagen con la foto de la que está arriba diciendo acá tenés mis energías y la de abajo con la foto de la mina que está teniendo un ataque epilético ayúdame loco con tu madre ya fue la ambulancia que estás haciendo sabes que parece parece que está pescando una sardina tío que la está sabes cuando ya la dejas en dejas un una trucha un salmón los demás ya para que se ahoguen pero con aire para no tener que matarlas un par de consejos si te intentan matar con una lanza es el movimiento correcto si vos estás en el piso o sea como la puta madre quedate quieta la puta madre está bien correcto pero no somos energía gracias Tania Furken por confiar y permitirme sostenerte y acompañarte en esta sesión porque porque estamos viendo esto bueno simplemente pues porque estas son las cosas que vemos en el aliempito chicos no no os preguntéis porque importa yo tengo por aquí otra cosa si quieres que te la ponga buen día y puta España vale esta es una persona independentista puta España es algo que dicen mucho los independentistas claro si mandó la mandó la puta España entendi entendi exactamente entonces luego atentos acompáñenme a ver esta triste historia vale adentro hola noix ens han robat les han robado lo está diciendo en catalán obviamente claro yo no hablo catalán no hablo separatista no hablo separatista hola noix les han robado todo lo que tenían en el coche vale no han robado todo lo que portaban al coche han abierto el coche han hecho palanca porque está han hecho palanca les han abierto el coche y han abierto todo y le han quitado todo puta España ay que mala es España tío que mala es España y que buena es Cataluña que bonita es Cataluña bueno pero las separaron de sus cosas las separaron de sus cosas eso te pasa por su patatista el ordenador la ropa las medicinas de Íñigo se lo han robado todo 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 ya obviamente hemos denunciado pero pues ya han dicho mireu el Wallapop dice mira a ver si en Wallapop me encuentras algo robado vale creo una impotencia tú juro sí lo juro una impotencia que ràbia ay que mala España y que buena Cataluña bueno esto simplemente es karma nada más solo quería enseñar eso a ver dale bueno yo tengo esto para el silencio interno en el lago machónico con Esteban y Emilia es un montón pará te lo pongo de vuelta a ver no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo ahí va de vuelta pase energético para el silencio interno en el lago machónico con Esteban y Emilia pase energético para el silencio interno en el lago machónico con Uno y Emilia ahí va ajá es así posición guerrera 90 grados el codo mira es importante esto Vicky porque lo habrás visto muchas veces sí perdón voy a hacer una una demostración sí de lo que es una carga guerrera en esa posición te voy a mostrar permiso poneme en pantalla completa en un segundito así espérate un momento a ver esa es la posición guerrera para que más o menos te hagas una idea por favor saquen clip de eso necesitamos un clip necesitamos un clip de eso clip para ponerlo siempre que es atacar claro es más vos te das cuenta porque por ahí estás en la guerra y el otro tira las pallas es un guerrero es con una mano más arriba que la otra tipito no es así es así eso sí eso es claro porque después lo guerrías claro 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 qué boludo de mi parte dale le voy a dar play haces punta hacia adelante haces punta hacia adelante relajas ahí mira relajas se llama también funciona con sal y también con sal y también con los tiranosaurios rex sí tensión hacia adentro y vuelves y vuelves vibras vibras y volves y volves vamos a hacerlo vamos a hacerlo tensionamos vibramos y volvemos y volvemos me siento muy bien ahora sí me he deconstruido sí señor viste el pase energético que te acabo de tirar tengo uno que los chicos ya lo vieron este no lo habían visto pero te paso el otro de él tiene otro pase energético hacelo las veces que quieras y escucha el sonido ambiente bien acá tenemos otro este este te digo es igual de poderoso ¿estás lista? a ver ¿estás preparada? vas a notar que hay buenos libres cambios no sé si estoy preparada vas a notar que la posición guerrera es como amplia sí a ver vale pase energético para absorber la energía del horizonte con violeta en la laguna don tomás santa rosa en la pampa vamos posición guerrera cambió un poco ya no es más ahora es así va cambiando aquí están es la posición guerrera de sacar las pistolas para desenfundar claro esto lo decían en el chat ayer todo este video da para escucharlo a él y verla a violeta porque violeta está violeta está en cualquiera así nomás y esta la hacemos siempre en los paisajes agarras el horizonte con la mano proyectada inhalas recorriendo la energía en el horizonte violeta no lo entiende violeta no lo entiende violeta está en la vez violeta está en la vez ¿dónde me he metido, colega? claro ¿dónde me he metido? sí, sí parecía mucho más parecía mucho más parecía mucho más tanto dinero violeta está diciendo en este momento ¿sabes qué? en los videos de YouTube se veía mucho más grande sí, eso está diciendo violeta está bien, tigre está de bola, Miguel y va para atrás al riñón en una exhalación ¿vamos? ajá mirá, es importante esto entonces agarrás el horizonte ajá ¿eh? y te lo metes en el culo y acá exhalo tuc ahí te metes el horizonte en el culo ¿me entiendes? básicamente eso o sea, agarrás el ocaso tú acopias el ocaso en el orto así claro sí, sí y así te guardás los ocasos porque andás a ver si no necesitas un ocaso claro no te pasa por ahí que te levantaste en la mañana y decís uy, tengo una necesidad de un ocaso sí, sí, sí sí, sí sí hacia el riñón y ahora con la derecha violeta está violeta, pobre violeta y ahora con la derecha te había notado violeta derecha acá en las manos oye, que eso eso me pasa a mí yo no sé cuál es la izquierda y la derecha pero bueno a mí me pasa con tengo que llevar el reloj siempre puesto con los puntos cardinales con los puntos cardinales yo soy una verga ¿dónde está el norte? en algún lado ¿viste el sur? anda en contrario anda en el otro lado pregúntale a mi madre que lo encuentra todo esa lo va a encontrar el norte ella va a encontrar dónde está vamos ajá un poco neonazi también ¿no? sí el pase sí, sí, sí es un poco neonazi sí la energía del paisaje y llevo el riñón tú te lo metes en el culo no le llevas al riñón te lo metes en el culo a mí no me engañas tú dices de que es en el riñón o tiene el riñón en el culo muchas cosas capaz de guardar un riñón de alguien más la mina debe estar pensando y dentro de 15 minutos me roba los órganos te he cantado esto ¿dónde me metí? la chica tiene que estar pensando no, esto me está sirviendo mucho porque he pagado tanto dinero que tiene que servir para el culo tiene que servir para algo esto es igual que la clase que hicimos por Skype es igual a lo que vimos por Skype me encanta que sea Skype falleció le pasó a Skype sí, que le pasó a Skype no, que está Zoom entonces ya con Zoom sí, pero Zoom también Meet me parece también a Meet se lo comió me parece que un poco sí sí, porque Meet te permite más gente no tiene límites como que pero después Meet puso límites es un quilombo vamos a continuar con la izquierda Tuk al culo con la derecha Tuk la violeta está pobre está siendo esto es Tai Chi es que a lo mejor es Tai Chi nos estamos riendo aquí de una práctica milenaria y esto pues a lo mejor tampoco es sí, bueno, está bien tampoco le fue tan bien para ser completamente liso sobrevivir o no otra cosa basta ya está a lo mejor el Tai Chi nos estamos riendo de los chavales del Tai Chi y yo qué sé esas cosas ah, yo siempre me río estas cosas después que me vengan y me corrijan me digan sos un boludo cómo te vas a reír esta cosa digo, bueno está bien tenés razón chicos, confirmen en el chat esto es Tai Chi o es una tontería bueno, a ver yo te voy a decir el lugar ese se quedó sin ocaso porque se lo llevó todo en el culo se hizo de noche y ya nunca más volvió a amanecer ¿por qué te sale una luz del culo? tiene el culo luminoso como un gusilus claro, tírate un pedo que no veo nada sí tengo uno más tengo un intermentero como estamos en un amanecer en un atardecer lo vamos a hacer chiquito en el no, será amanecer porque los atardeceres ya te los metiste todo por el culo es el último que tuvo porque no hubo más si no tiene el culo exactamente ay, perdón lo che para atrás nos perdimos toda la teoría en un atardecer lo vamos a hacer chiquito en el sol y guardamos energía tiki, tiki ahí chiquito tiki, tiki oye, que esta a lo mejor esta y si nos estamos riendo y esto lo bancamos igual lo bancamos lo bancamos dice en su descripción colaboro para que tengas un plan excitante propósito dice así colaboro para que tengas un plan excitante propósito silencio interno flexibilidad afecto reciprocidad frescura claridad y libertad perceptiva sí y me encanta no está iti no está iti entonces la página me hizo reír el nombre intento en movimiento por lo menos intenta va también se recomienda con papel higiénico después del baño paisaje que estás viendo el atardecer o el amanecer en los riñones ah importante la que no tiene ganas de nada la que no tiene ganas de nada no pasa los tres meses de prueba no queda compleja hacelo las veces que quieras llenate de energía de los paisajes bueno no puede hacerlo las veces que quiera porque eventualmente el sol se oculta ¿no? bueno vamos al último al último de él este lo pueden hacer este es mejor para las personas solos y solas porque este no necesitas de un grupo tampoco el otro pero no sé por qué lo hacían en grupo estás poniendo las zapatillas necesitas foco y abrir un nuevo campo perceptivo en tu vida un problema muy común te estás poniendo las zapatillas necesitas abrir un nuevo campo de percepción en tu vida Vicky no te pasa por ahí que decís pucha estoy poniendo las zapatillas y digo ¿dónde está mi campo de percepción en mi vida? me pasa habitualmente sí menos mal que ya se empieza a hablar de este problema que tenemos que tenemos muchas personas y que lo padecemos tan fuerte menos mal que ya se empieza a abrir el diálogo sobre todo los despercibidos sí, sí, sí gracias por representarnos vamos a parte que lo montan al colectivo te estás poniendo las zapatillas necesitas foco y abrir un nuevo campo perceptivo en tu vida una nueva sección en tu vida algo que querés estudiar o poder enfocarte a algo hace este pase que es para o sea vos imagínate que es todo el día sí estás cocinando arroz y necesitas encontrar un nuevo tramo existencial que de alguna manera que te ponga el universo arriba tuyo bueno este es tu vídeo este vídeo es para ti y Violeta diciéndole ¿me vas a pagar alquiler por lo menos? disculpa perdona ¿este tiene reembolso? este curso tiene reembolso pobre Violeta Violeta está sufriendo no, vamos a continuar para dar lugar con las tres primeras compuertas del ensueño tu relación con la tierra la comunidad y la comunidad está en las bolas pero está bien tiene sentido ¿de dónde va a estar? hay como un millón ahí adentro tus juicios tu individualidad y tu parte sexual lo hace de esta manera apertura más de los costados uno dos es como el trencito que viste podré subirte no no puede ¿te imaginas que él mismo no pueda? perdón no, no pero te imaginas que él mismo sea el que no puede con todo esto que te está enseñando no puedo con toda esta carga energética es que tengo los riñones llenos tengo el culo lleno de luz solar el culo lleno de ocaso claro y el doctor le dice son hemorroides Eduardo basta decir pero tengo el culo lleno de ocaso doctor Dios mío sí ya no podemos ya no me trajo los ocaso en el culo es que sí tío es triste pero en serio doctor si no pero contale ocaso ay basta no me metas en esto es terrible tío Miguel vino a ver el ocaso Miguel vino bueno para que falte un final cuatro cinco comenta intento y te mando un curso gratis de pases energéticos no por favor no me lo mando sí sí hay que comentar intento hay que comentar intento lo único que yo voy a rescatar que me parece positivo de él y que yo queda en mi universo de este lo banco es el hecho de que te hace hacer ejercicio sí eso que hizo hacerlo varias veces hacelo cuarenta veces van a ver que se van a levantar pum para arriba dos cosas que una mujer de alto valor no hace espérate que le doy aquí al decirle no al botox decirle no a los pinchazos en los labios vale bueno a ver que lo de los pinchazos en los labios no es ni una operación eso se va con el tiempo y es una chorrada no no nada más escuchame si venís en un avión por ejemplo y el avión se cae en el medio del mar se explotas claro es importante son como ventajas no lo estáis pensando bien escuchame y se me ocurre un chiste más pero me voy cancelando por si acaso no lo hagas me van a cerrar el canal por tu culpa lo sabes no 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 puedo no lo hagas vamos allá vamos allá de alto valor no hace número uno desperdiciar su tiempo una mujer de alto valor sabe que su recurso más valioso es el tiempo por ende no los desperdicia con cualquiera no está perdiendo su tiempo por ejemplo en una relación que ella sabe que no va a ningún lado con un hombre que ella sabe que no es lo que ella quiere o que no es lo que ella se merece no desperdicia no desperdicia el tiempo con un hombre que no le puede sacar el que pero te das cuenta del detalle de fondo porque el detalle de fondo es ay señora está sonando yesterday de los Beatles tiene esta cosa de que está recordando sus veintitantos no pierdas tu tiempo a pesar de caso porque no termines yo lo perdí yo lo perdí fíjate ahora si no termines como con un idiota como he terminado yo no es cierto Eduardo vamos a hacer un paso energético la concha de tu madre Eduardo date de mi casa si número dos y muy importante una mujer de alto valor como sabe su valor como sabe lo increíble que es no está persiguiendo no está detrás no está rogando no está demostrando su valor constante o sea básicamente una mujer de alto valor no puede demostrar sus sentimientos tiene que ser una una perra fría y y y y mejor una mujer de alto valor no está demostrando su valor lo está haciendo muy bien en ese sentido sí 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 a otras personas para que la acepten para que le quieran para que vean su valor si una persona no la valora ella no desperdicia su tiempo y su energía tratando de probar su valor porque ella tiene autoestima tiene seguridad y no lo tiene que probar con nadie dos cosas que no jani couch a ver que jani como le va tiene 18 mil me gusta la tierra está en la verga 656 mil seguidores comenta programa tal dice todo esto en tu vida puede cambiar cuando aprendas a tener seguridad y autoestima alta no cargas mochilas pesadas del pasado o sea si has tenido hijos los tienes que abandonar eso te iba a decir como rencor el primogénito exacto gestionar tu tiempo y eres productiva o sea eres un ser humano funcional ¿vale? ser un ser humano lo mismo puedo ir sola al baño para las mujeres de alto valor lo mínimo es un montón ¿sabes? lo mínimo es un montón me encanta hoy crucé la calle bien bueno dice ser una mujer que no se frena por sus miedos críticas o rechazo como un ser adulto humano funcional ser una mujer que no se frena por sus miedos eso es un mal consejo automovilístico si eso es verdad vialidad cero así te quito la licencia como que no se frena 5 muertos así no frenes nunca vale ok bueno bueno dice estar enfocada tanto en ti que no compites ni envidias ni celas o sea básicamente que pienses en ti en ti en ti en ti y en ti y después en ti dice las herramientas que te ayudan a cambiar cualquier cosa de ti siempre en ti que no te está sumando a gestionar tus emociones independientemente de las situaciones a las que te enfrentes ser una persona adulta básicamente no caer no tener ataques nerviosos todo el tiempo básicamente exacto no vivir en una montaña rusa de emociones hacer una mujer resolutiva que toma el control de su vida toma menos mal si no otra persona va a tomar el control no te imaginas lo que me estás ayudando un abrazo desde Sevilla un abrazo desde el manicomio muy bien dicho es muy importante darnos el valor que merecemos ajá que alguien se autoasigne valores para mi algo tan terrible bueno yo tengo para vos un fragmento que te voy a ser sincero lo traigo porque necesito tus conclusiones viste que lo hemos hecho varias veces esto necesito 100% tu cerebro así nomás porque vos le vas a ver las cosas que yo no encuentro este es un podcast de un boludo que ya ha aparecido varias veces una persona 100% poliamorosa o polígama o como lo queramos llamar sigue siendo celosa sigue sintiendo celos al fin y al cabo ese sentimiento pero es como los gestiones la diferencia entre una persona no monógama y una persona monógama es la decisión de afrontar esas barreras mentales esas emociones que inevitablemente vas a sufrir pero es la decisión de afrontarlo enfrentándote a ellas los celos en monogamia los sufres los sufres todo el rato lo único que no te enfrentas a ello porque al final no ves a tu pareja enrollándose con otra persona o no ves a tu pareja enamorándose de otra persona entonces estás como muy bien protegidita y eso es lo que lo que tiene de fácil y de cómodo la monogamia que no tiene por qué ser malo y puede ser algo necesario puede ser incluso algo que tú quieras vivir en momentos determinados de tu vida aunque ideológicamente comulgues más con la monogamia los celos son como has dicho tú una emoción más y que la cuestión es cómo los transites cómo los vivas y hasta qué punto te paralicen ¿cuál es la opinión que quieres que te dé todo mal? no, bueno quiero que me lo desgloses ¿por qué está mal? básicamente está diciendo sí que la monogamia es fácil es más fácil porque no tienes que estar los celos los vas a sentir igual y es como señora vamos a ver no, no, no dice que la monogamia va a ser fácil porque en el poliamor vos tenés que estar parada mirando como tu pareja está con tu otra pareja porque es así y eso te puede generar celos lo cual dice que en el poliamor vos como que sos un hermano evolucionado porque al exponerte a eso te volvés mejor en cambio en la monogamia porque se escribe de mono de monótono en la monogamia monótona ¿sí? no te tenés que exponer a esa clase de cosas entonces es para cobardes básicamente claro eso es lo que está diciendo que la monogamia es para cobardes y es como no lo que pasa es que vosotros tenéis tan poca responsabilidad emocional con vosotros mismos y con los demás que necesitáis estar validados constantemente por otros constantemente que todo el mundo os digamos os afirme constantemente es como necesitáis por todos los medios ser aceptados y necesitar esa aceptación cuando si de verdad estuvierais tan seguros de lo que de las relaciones que tenéis no necesitaríais la aceptación de nadie os la pelaría tres pueblos lo que piensan los demás y no compararíais no compararíais las relaciones monógamas con las relaciones polígamas o poliamorosas o como lo queráis llamar porque me hace mucha gracia ellos son poliamorosos y los demás son monógamos como si fuéramos animales nosotros ¿sabes? vamos a decir somos monoamorosos también se podría decir o sea no no se puede decir monoamorosos monógamos como y ellos no son polígamos ¿sabes? yo lo único que voy a decir de vuelta hablo completamente desde el prejuicio nunca lo practiqué ni lo practicaría ¿sí? a una relación abierta es que esta es mi opinión ¿cierto? yo tengo el trabajo ¿bien? que es lo que estoy haciendo en este momento y lo únicamente que también le vi que estamos trabajando no parece pero estamos trabajando no lo parece pero estamos trabajando que consumo un montón de horas por ejemplo hasta que llegamos acá yo estaba leyendo la ley diputado de jubilaciones tengo abierto el pdf de la boluda de México que ganó tengo que leer y estudiar un millón de cosas y poco tiempo me queda para mis amigos o mi novia ¿sí? si tuviese dos personas una relación con dos personas no podría llevar adelante la relación lo digo yo a esto lo digo yo no me haría el tiempo me parece también de que hay una cuestión de que si vos estás pensando en una sola persona y estás pensando varias es raro terminás destratándola a otra no tratándola mal destratándola sí entonces no sé no me parece que te hemos cableado de esa manera pero quizás el involucionado soy yo ah no para ellos sí por supuesto sí lo que sí creo lo que sí creo es que debe haber algo de tóxico emocionante en el poliamor que los debe hacer sentir vivos en sus vidas vacías los hace sentir una montaña rusa de emociones y están enganchados a esa adrenalina o a esas hormonas que no sé cuál es si es la adrenalina concretamente o es dopamina o cualquier chorrada de esas de las que se enganchan y intentan racionalizarlo o sea básicamente ella está diciendo que los celos son algo normal eso de entrada tanto en una relación monógama que los vas a sentir igual que es como bueno pues hay gente que no es celosa o hay gente que si en un momento dado es celosa no es su estado natural estar celosa sino que en un momento dado están celosas y lo tratan de una forma adulta y de una forma pues como ella dice que lo trata ella enfrentándose ¿qué pasa? que con la monogamia no te enfrentas a los celos cuando los tienes eso de entrada y aparte no es lo normal estar celosos no es lo normal estar preocupado por lo que está haciendo tu pareja eso no es normal es muy fuerte lo que dijo ver a tu pareja enamorarse de otra persona muy fuerte lo que dijo o sea hubo una confesión de parte ellos se quieren tampoco a sí mismos que están dispuestos a que su pareja esté enamorado de otro porque con tal de estar o sea con tal de tener ese capricho del que se han encaprichado son capaces de soportar que su pareja esté con otro o sea está enamorado de otro es muy fuerte la poca la poca autoestima el poco amor propio que se tienen aunque ellos vayan de que no yo te digo yo no podría es amor propio lo que les falta no podría estar con una mina por ejemplo que se esté enamorando de fondos públicos como la mujer del presidente yo no podría exactamente 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 es así exactamente no podría la verdad que no no podría nada te traje esto porque la verdad que no me supero y tienes aquí una apuesta desde los fondos de radio no la has puesto esto es esto es esto es esto lo he visto esto lo he visto esto es así creo que esto te lo mandé yo y pasaste desde mí y luego ahora lo has visto tú por tu cuenta no no sé me parece que tenemos la misma fuente pero esto es esto es esto es es buenísimo esto es buenísimo es oro es oro chicos en serio coger las palomitas porque esto es oro esto es oro ahí va casi todos los días de mi vida me he despertado con un sonido similar a este la verdad todos los días de tu vida te despertaste con Laura son las 4 de la tarde vas a hacer algo de tu vida y la puta madre todos los días te despertaste hoy tampoco vas a ir a la universidad hoy tampoco hoy tampoco vas a agarrar la pala de vuelta vas a boludear con los pases energéticos hoy también es que claro no te estuviste fumando porros hasta las 4 de la mañana no te vendría mal te voy a meter un ocaso en el culo si no te levantas vamos a continuar ya fuese para ir al colegio al instituto a la universidad a trabajar sin sueldo o las también conocidas prácticas curriculares vaya por dios que te dan prácticas y no te pagan dolor la cantidad de empresas que se volvieron la cantidad de CEOs que se volvieron millonarios usando pendejos que no tienen experiencia en nada es impresionante sí 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 es así como funciona el mundo de hecho o sea tú vas a cualquier sitio tú vas por ejemplo al McDonald's y te dicen no no si yo estoy aquí de prácticas prácticas empresariales yo no estoy cobrando ni nada todo el mundo está ahora mismo de prácticas el mercado laboral funciona en base a las prácticas no remuneradas yo te lo conté a esto yo a una vuelta me mandaron pasantes yo estaba trabajando en un congreso te lo conté estaba trabajando en un congreso estaba a cargo de un stand y me mandaron pasantes pero no me mandaron un poco era un instituto terciario me mandaron 12 pasantes ¿qué hago con 12 pasantes? era mostré en el stand o sea eran dos pibas y yo que eran encargados y que yo me encargaba de otras cosas no estaba casi nunca en el stand porque tenía que ir al depósito fijarme que llegan las cosas estaban otras y estaban los 12 ahí y me dice la mina que trabajaba en el terciario que no voy a nombrar y me dice che te los dejo bueno pero ¿qué hago con esta gente? no, no, me dice vos decíle nomás y ellos hacen o van a ver bueno, está bien se va y yo quedé ahí y estaban los 12 y le digo bueno este no sé yo lo que hago acá básicamente es ir al depósito y veo que un pibe estaba anotando le digo ¿estás anotando pelotudo? me agarró me está tomando el pelo boludo te dije tres palabras te voy a matar te voy a matar y no sé los largué libres los liberé de que vuelen déjalo os firmo las prácticas ya está claro te lo firmo todas las veces en mi vida que me han dado gente así salpido no sirven para nada el pido la realidad es que las prácticas y los que sirven al final se acaban trabajando o sea los que sirven los que de verdad trabajan y aprenden el oficio al final se quedan entonces menos llorar conoce una chica que trabajó en un banco entró por prácticas profesionales en la secundaria hacía bien las cosas y hoy día sigue en el banco y gana más que todos nosotros juntos exactamente ya está vaya cosas pero bueno nada vamos a continuar y también el despertador ha sonado para realizar trabajos puntuales precarios y por supuesto sin contrato vaya esto siempre me molesta y voy a usar el mismo argumento que usé ayer pero no me importa porque el público se renueva espero y es ¿sabés lo que me jode? y es esa cosa de me explotan en mi trabajo le digo qué terrible la verdad que es terrible sí y qué más y no me tratan re mal y son muchas horas bien y me pagan poco bárbaro ¿qué sabés hacer? atención atención al público sí soy camarera que ojo que no digo que los camareros que no, no, no que está bien que está bien pero a ver en internet todos los trabajos bien pagos se pueden aprender prácticamente gratis todos los oficios bien pagos se pueden aprender gratis entonces ciberseguridad estoy ahí que estoy a punto de vederme en esa mierda me está interesando demasiado en ciberseguridad ¿por qué ciberseguridad? porque me mandan me mandan cursos gratuitos Google Google te manda cursos gratuitos de ciberseguridad que los imparte Google y son gratis mira yo voy a hacer una yo voy a hacer una diplomatura en la escuela austríaca para recibirme de virgen así ya está creo creo que al final me devuelve la virginidad de virgen no, de incel de incel también sí, sí, sí estaba pensando hacerlo sí, de hecho pero en serio pero pero es como aprendan algo que sea rentable yo te aseguro que el trato que vas a tener con tu jefe que vas a ser otro jefe siempre va a ser mejor y va a llegar un momento donde vas a decir ¿por qué me tratan tan bien? exacto incluso te aporto más libertades que vos si no puedo creer que estés pudiendo hacer esto y ya está lo digo de corazón entonces entiendo el argumento es parcialmente cierto si no sabés hacer nada o si te quedaste en el primer escalón laboral te quedaste estás frito y un consejo se lo digo para ustedes que está todo bien con la camarera lo dijimos 20 veces pero entiendan una cosa nada más por ejemplo yo me acuerdo de una novia que tenía que trabajaba en un lugar de modas y era la repositora o sea se encargaba de colgar las cosas de nuevo para que estén y después los escalones eran repositora encargada repositora cajera y encargada local y las que llegaban a cajera se sentían como que se habían recibido con tres títulos vos te das cuenta a dos pasos que te reemplacen y todo el tiempo aparecían nuevas cajeras y dependían de que se abran nuevos locales nuevas sucursales claro es como ni siquiera cajera te salva de esto se lo digo de corazón necesitan aprender algo que realmente las separe un poquitito porque si no es tan frita que siempre las maltraten va a pasar siempre porque son reemplazables esa es la realidad porque saben que si te vas bueno conseguiré otra esa es la realidad bueno ¿y por qué cuento esto? muy sencillo que la mayor parte de la población nos despertemos todos los días con un despertador es un hecho político como ser mujer todo es un hecho político mira me voy a beber esta coca cola es un hecho político sí sí claramente me voy a poner aquí el ventilador en la cara esto es un hecho político me voy a sacar un moco es un hecho político todo es un hecho político madre mía chicos por favor relajaos un poco poneros a jugar a la play por favor bueno no que a lo mejor a lo mejor no tiene play y estoy aquí yo es un hecho político no claro jugar a la play es un hecho político también por lo menos un vaso de leche no que eso es un hecho político también por lo menos se entiende por dónde van a venir los piedrazos por lo menos sí por lo menos y no no se me va la olla ni soy una floja ni una vaga lo que estoy diciendo un poquitito mira tanto texto para explicar por qué te da hueva trabajar significa que eres una vaga no que te molesta el despertador además a todo el mundo le molesta el despertador es el trabajo del despertador si el despertador no te molestara no te despertaría es justamente la función del despertador molestarte bienvenida al mundo real claro el agua me limpia sí sí es la idea de bañarse sí sí era la idea en general correcto el que hizo el despertador está en este momento diciendo claro sí correcto o perdón lo que está diciendo mal y yo lo descubrieron amor pasé las maletas nos tenemos que ir pero vamos a continuar una larga historia en 1950 en 1950 te voy a contar la historia de los despertadores no no te voy a contar la historia de los despertadores pero yo tengo quiero chequear algo así medio rápido despertador despertador historia a ver fue inventado por los griegos en el año 250 antes de cristo consistía en un pájaro mecánico que sonaba cuando la marea subía de nivel el despertador tal y como se conoce hoy fue inventado por el relojero Levi Hutchins en New Hampshire en 1787 hoy aprendieron algo genial un despertador flipas eso parece sí y bueno a ver si querían despertar los griegos y lo único que estaban haciendo todo el día era filosofar a ver los que no eran filósofos los que no los que limpiaban la calle los griegos eran filósofos tipito no me cambies ahora el paradigma había uno le decía te faltó limpiar acá ah Platón te voy a quedar trompada pero que es limpiar es un acto político vas a lavar los platos Platón pero acaso el plato cuando lo lavo sigue siendo un plato la concha la lavar no te voy a romper la cabeza pertenece al mundo de las ideas no pertenece este plato está acá con nosotros en tu cabeza lo voy a dejar el plato bueno Thomas Marshall plantea la vinculación de las palabras ciudadanía y trabajo ¿qué tiene que ver el despertador acá? no lo sé pero él plantea y vos sabes que hay una buena relación positiva es decir se es ciudadano o ciudadana en tanto se participe en el sistema de producción capitalista a través del trabajo yo voy a decir una cosa no tiene razón pero quisiera que la tenga o sea no tiene razón sí que tiene razón sí que tiene razón no no tiene razón pero no es nada malo no 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 tiene razón no tiene razón no se te considera ciudadano cuando pagas impuestos derivados de tu actividad laboral si no trabajas y vivís la espaguita ¿se te deja de considerar ciudadano? ¿te tiran al mar? ah bueno claro no bueno entonces no yo quiero un mundo donde los tiremos al mar a todos exactamente basta a todos los vagos clases de natación improvisadas así totalmente totalmente no 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 que sea vamos a hacer un viaje en helicóptero claro hoy vamos a hacer una excursión al medio del océano vamos a hacer una excursión revolucionaria profe profe conté la cantidad de salvavidas y hay ocho y nosotros somos 16 correcto vos vas a ser el primero en aprender a nadar hoy o al revés ah sabés contar bueno vos no está bien tú me sirves me sirves contá ocho de tus amigos ah re oscuro ah sabés contar contá ocho de tus amigos bueno elige tú quién va a vivir y quién va a morir claro contá desde diez hasta cero ¿por qué? no importa ahí vamos a continuar la mayor parte de la población vive para trabajar esto es un hecho ay dios que terrible que opresión que opresión dios mío es que se creen que han venido al mundo a divertirse eso es lo que se creen que han venido al mundo a pues a contemplar las nubes eso es lo que se creen ¿sabes? creen que el dinero de alguna manera sale de otro lado ¿no? sí que ejercen los árboles sí sí es como es como que decide es impresionante ¿de dónde sale esta cosa? ¿ahora te pasa que estornudáis y sale dinero o no? sí sí a mí me salen pero a mí mira espérate voy a estornudar solamente diez céntimos me han salido no no te voy a oprimir te voy a oprimir pero no lo voy a hacer estoy muy oprimida ahora mismo diez céntimos igual para yo también tengo diez céntimos de euro no tú tienes un euro ahí no claro si no tengo diez céntimos euro pero no tengo un euro tampoco tengo setenta setenta ochenta centavos ochenta bueno ochenta centavos setenta centavos euro setenta setenta centavos no son centavos centavos es en Estados Unidos estos son centavos ah penis claro bueno sí la gente vive para trabajar y trabaja para vivir ambas así como depende de la ideología que tengas pensás una a la otra si no hubiera dinero sería igual la gente viviría para trabajar no la gente trabajaba cuando no había dinero la gente trabajaba igual cuando no había dinero también se trabajaba yo puse un ejemplo bastante choto pero voy a imaginar que esta boluda venga con el mismo planteo y nosotros estamos en la época de las cavernas y le toca levantarse a ella para ir a juntar frutos o ir a cazar y te viene y te dice no te das cuenta que el trabajo y en ese momento hubiésemos hecho lo darwiniano y es sí pues no comes afuera afuera sí no vas a cumplir con tu parte no vas a cumplir con tu parte de tus obligaciones de la tribu no comes amiga es lo que hay y lamentablemente nos volvimos débiles y ahora protegemos débiles y estamos dándoles a esta gente le estamos sustentando sustentabilidad y creemos que en realidad porque el ser humano capitalista y malvado tiene compasión fíjate tú que cosa eso te iba a decir creemos que defender débiles es ser compasivo y es ser pelotudo es más te voy a decir hasta algo re loco en la lógica en la lógica esotérica el hecho de intervenir con una persona que está por cometer un error es un error tenés que dejar que se meta la piña o sea ni siquiera en su mundo de horóscopos y todo lo demás hasta ahí en todos lados tenés equivocado básicamente pero creemos que es piedad de repente agarrar y becar esto pecar la estupidez sí exacto sí 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 un hecho que nos acompaña desde hace siglos y mientras sigamos viviendo en una fase neoliberal de capitalismo feroz pagaría 200 dólares para que aparezca y me responda que es neoliberal es que sabes que me hace mucha gracia tío porque gracias al liberalismo esta gente puede decir estas tonterías el liberalismo es el único sistema en donde esta gente puede decir y donde puede proliferar este progresismo desorejado y desquiciado eso era el liberalismo gracias a la libertad de expresión y a un sistema en el que se garantiza que tú puedas decir tonterías tía eso es lo malo del liberalismo sinceramente sí hay un tema es que en China se había vuelto un hashtag no era un hashtag porque en sus redes sociales no las conozco como para saber pero era como se había vuelto viral el número 9 algo algo y era que los jóvenes estaban cansados de la cantidad de horas que tenían que trabajar por día la cantidad de días por la semana y lo prohibieron y perseguían a la gente que promovía eso claro y de hecho las la Biden no me acuerdo si Biden es el tiktok de ellos o Biden es la empresa que hace tiktok de ellos Biden es la empresa de tiktok en la empresa y ellos tiktok se llama de otra manera si no me acuerdo bueno el tiktok tenés una cantidad de horas que lo puedo usar hay como reglas hay incluso hasta campamentos para ser un buen chino anda china si esta bolude se pelirroja totalmente mujer pelo fuego anda china ahora vamos a continuar nos seguirá acompañando a partir de ahora cada vez que te suena la alarma y te preguntes por qué recuerda que es para hacer que merezcas entrar dentro de la categoría de ciudadanía me encanta que estoy tan al pedo cuando me suena la alarma ayer yo estaba muy cansado porque me levanté temprano y había estado hasta muy tarde y entonces me acosté una hora antes de empezar el tipito live me sonó la alarma y me desperté como que estaba un incendio en la casa más o menos primero abrí los ojos y dije a la alarma y después me acordé por qué había puesto la alarma y digo no tengo que bañarme y se me actualizó todo el window y me levanté un salto y esta mina no le suena el despertador y dice y se pone a pensar en que es que tengo que ganarme mi derecho a ser ciudadana y este el despertador es una posición política esclavizantes neoliberales en esa oficina con área condicional ¿sabes? ¿sabes que este este discurso se acaba prontito? te digo por qué porque cuando estás de vacaciones hay determinados monumentos por ejemplo que para visitarlos te tienes que levantar muy temprano muy temprano que estás de vacaciones disfrutando pero Vicky por ejemplo por ejemplo aquí para subir al Teide hay un en la mitad del Teide el Teide es el pico más alto de España y uno de los más grandes del mundo ¿vale? y es un volcán entonces tú puedes subir hasta una una casita que hay dentro o sea que hay en el volcán del Teide no dentro del volcán sino a mitad de camino ¿vale? para tu ir al cráter para tu ir al cráter hay un parador hay como un refugio a mitad de camino y entonces tú subes por la tarde para que no te dé todo el sol vas subiendo por la tarde mientras atardece y te quedas a dormir en el refugio y para ver el amanecer que es obligatorio porque la visita incluye ver el amanecer y ver las siete islas desde el pico del Teide te levantan a las cuatro o a las cinco de la mañana y eso es puro ocio pero lo hacen sin despertador seguro bueno puede ser que sin despertador pero quiero decir que a las cuatro o las cinco de la mañana que todavía es de noche tienes que subir hasta el pico cuando llegas ya está amaneciendo ya puedes ver pero para ella no podrá ir de la fiesta del rey que tiene no podrá ir de la rey de la fiesta electrónica directamente claro también es verdad si no necesita el despertador ella ya va directamente claro hace dos días metida tomando un montón de agua nadie entiende por qué imagino que ¿por qué bebes tanta agua? es que se me está saliendo la mandíbula los porros son muy malos déjalos déjalos porros amiga déjalos porros pero me corren me está hablando que no haces más que darle disgustos a tus padres ya vale ya está bien Robby ¿qué? no dice nada sino que se hace miembro vamos ¿cómo andan gente querida? hace mucho que no podía comentar y ahora me toca volver a dar unas donaciones muchas gracias Omaira se volvió miembro del canal me se volvió miembro por 11 meses Agustín miembro por 11 meses Juan Pablo hola a todos desde Santiago de Chile hola Juan Pablo Cari se volvió miembro por 17 meses Eribaldo muchísimas gracias por la membresía Kina ah este es el canal de Alienada perdón Vicky acá las subs son caras y no me da mi sueldo de costurero dinamitado será el próximo bueno buenas chicos hace un par de días fue mi cumpleaños así que acá ando comiendo lo que quedó de la chocotorta mientras los miro muchas gracias Abril y felicidades Kina bienvenido Agustín buenas Alienada y tipito estoy publicando un cómic en Medibank les gustaría aparecer como personajes de fondo en algún capítulo siempre de fondo de fondo siempre siempre muchas gracias culturizate quiero que notes la foto de John Wick y que diga culturizate 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 o te mueres si 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 bienvenido gracias por la bienvenida hipo bienvenido también hola genio se los extrañaba hay que ponerle un límite al humor porque hay demasiada gente contando chistes malos y da paja reírse por compromiso un tipo de pie tiene razón es un punto importante y tienes toda la razón del mundo que vuelva a Franco esto con Franco no pasaba y con Videla tampoco esto es así estoy seguro que si le decía a cualquier padre mínimamente protector de su hijo que dentro de meses se comerán épes no reaccionará bien Ernesto ha tirado sabiduría totalmente Saibot estaba suplicando que le peguen no podés decir semejante pero tú es por el amor de Dios que agradezca que le metió una sola piña otro lo manda al hospital no 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 de hecho quiero que noten este detalle porque es un detalle de pelea le fue a un correctivo porque lo hizo con la mano abierta si lo hizo con la mano abierta porque eso es más humillante porque un correctivo exacto con la mano abierta es la propaganda que estaba buenísima te acordás que le pegaba a todos pero no podés hacer eso y le pegaba no la viste no 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 lo he visto continúa llego como un huracán y pum santo guandazo la verdad no había ninguna necesidad de hablar así de su hijo bien justificado el acomodo cognitivo acomodo cognitivo me gusta acomodo cognitivo reafirmamiento social te agradeciste esa support por sus 50 membresías si si gracias support te mando un beso enorme support siempre es un genio mira mira muchas gracias ¿estás segura de que no viste esto? bueno ahora para que saco el superchat ocultar acá mira 2.5 grand later and then hey 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 what's going on noah give it back no noah give it back no I said give it back now noah Larry what the hell are you no Larry Larry you can't just laughing oh are you alright how's it Barry righto righto what's going on oh sir I'm arresting oh the slap part 2 coming oh que boludez de internet hermoso bueno bueno dice Dragor mi primera donación F por mi país México ¿tú has visto a la presidenta de México? si duro 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 durísimo bueno la continuidad porque era la candidata de no 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 de López Obrador ah voy a decir la otra la que perdió no 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 la que ganó la que ganó es feminista si pero chunga chunga o sea les van les van a meter en México toda la mierda que tenemos en Argentina y en España F por México luchen luchen fuerte no miren 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 están al lado de Estados Unidos y en Estados Unidos en este momento están repartiendo visa que no da más tenés que entrar y lo único que tenés que saber decir en inglés es I vote I vote for Biden y ya está te lo dan así ¿cuál es tu nombre? tomá luego tenéis que votar por Trump no se olviden sí sí por favor pero I vote for Biden así díganlo bien mal mientras más mal peor mejor digo y también tienes que decir que sois latinx y entonces si os dejan entrar I'm latinx I'm trans I vote for Biden eso es dice Gus Gus buenas alienpito people datos random resulta que están publicando la colección de Agatha Christie en kioscos yo esperando un libro que ya han publicado no encontrarás nunca los 10 negritos que fue publicado como y no quedó ninguno le cambiaron el nombre pero esto yo tengo vídeo en el canal en el canal secundario tengo un vídeo de cuando le cambiaron el nombre al libro de los 10 negritos solo el nombre le cambiaron el nombre en principio solo el nombre pero eso lo hacen han sacado revisiones del principito también sí pero es que el libro de Agatha Christie se llama los 10 negritos no bueno está bien pero no se termina nadie han cambiado partes de libros enteros sí 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 bueno dice por aquí Nicolás la violencia no es la respuesta es la pregunta y la respuesta es sí dice Kira y recuerden muchachos si la violencia no funciona es solo porque no están usándola es una cuestión de aumentar la potencia hola Gastón miembro por 23 meses dice Kira no dice nada sino que es miembro por 12 meses y de Sweden hola Pito hola Pita es un placer estar en un directo más viéndolos un gusto papus muchas gracias muchas gracias Sweden que se ha hecho miembro hoy en el directo anterior que hice se hizo miembro en ese momento te mando un besazo enorme Federico ha reglado 50 membresías muchísimas 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 gracias Federico muy ganante Federico y su por sí 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 y dice ultra mujer random mucha dice yo era mujer pero entré a España y me convertí en Terrenator soy super fan y muchísimas gracias de verdad Federico te mando un beso enorme muchas gracias dice por aquí de Sweden yo me identifico como diputado K ¿me puede aumentar el sueldo? pregunta seria sí pues lo tenías aprobado pero bueno no soy extraña dice Moisés si nunca me identifique como mujer ¿cómo sé que no soy una? si es por el nivel que fui oprimido pues soy venezolano es verdad eso todos los venezolanos son mujeres claramente todos los venezolanos son mujeres ¿puedo pedir un plan? obvio que puedes claramente bueno de Sweden dice Minecraft edición áfrica es que me hizo mucha gracia dice Kina es que no te enteras Vicky si le dan a la mujer un anillo chafa es porque ella tiene un valor chafa el pensamiento feminista es mi pasión feministas feministas siendo misóginas siempre todos los días y además todo lo que podrían a ver todo lo que es antifeminista lo han hecho las feministas todo se han vuelto objetos sexuales todo 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 es impresionante es un espectáculo y tratar a las mujeres como trozos de mierda son objetos sexuales pero por otro lado no te vistas así no te codifiques es fantástico fantástico terrible Saibot dice y para mí es para tener ojo porque es muy bonito todo hasta que un caradura te cobra un diamante trucho al precio de un diamante genuino exactamente el tema es que el diamante sea falso pero si es un diamante sintético no es falso no es falso el diamante no es falso ah viste que por cierto después estar en afro colectivo el fin de semana la semana que viene pero están vendiendo palestina feminista palestina feminista claramente no pero espérate yo tengo una cosa mejor para ti tengo que prepararlo tengo una cosa mejor desde hace tiempo que me lo estoy guardando ok fats for palestina feministas gordas body positive for palestina de verdad oro oro te lo juro oro mira que me he guardado un montón de cosas te vas a morir de la risa bueno dice desvien si juntas los siete anillos invocas a senlong deconstruido senlen senlen dice blanquito si sus chicas no les dan un anillo creado por enanos es que no las aman háganse respetar princesos de verdad eso es lo primero que te voy a preguntar es de que forjas esto disculpame que enano hizo esto esto de las minas miri porque si no yo no quiero nada yo no lo quiero no 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 bueno muchas gracias aquí de XD por hacerse miembro te mando un beso enorme y bienvenido Patrick dice hola les dejé en X un dibujito lo buscas me fijo y además dejé también mi última creación la bandera del orgullo heterosexual carnívoro carnívoro si la reaccionan me harán feliz hombre por supuesto Patrick orgullo heterosexual carnívoro el dibujo está bueno blue star muchas gracias dice vicky robacunas blanquito vicky a su pareja huele esa vida mi vida huele esa vida oh dios mío madame muy bueno esto es de warhammer no si 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 que están diciendo están diciendo algo pero no sabemos el texto no 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 está bien pero yo amo ser un fanático religioso del imperio banco fuerte pero este es este es de madame jules igual para este es de madame jules este es de madame jules este es de madame jules pasadísima pedazo de dibujo como siempre madre mía y el de Patrick me falta a ver acá este es el precioso precioso Patrick guapísimo muchísimas gracias muchas gracias Patrick besazo enorme para ti y quería que veamos acá está la bandera que está goku goku mi ley para que no sé todas fútbol una pesa bueno esto está bien porque un aca no hay una m16 el aca es comunista no porque es carnívoro por lo tanto será para para matar tu propia comida y pero que ponga una m16 y la matamos con freedom unas copritas le tiramos con freedom le tiramos con freedom y lo del bitcoin es como bueno vale esto no sé qué es es un huevo frito qué es no eso es una una chuleta tipito por favor ah está bien es el hueso de la chuleta claro y x twitter claramente claramente sí ese sitio del que del que los progres ya no son dueños qué grande cómo les cabe eso hasta Alberto Fernández dijo que quería hacer su propio x para con casinos y mujerzuelas sí sí no sé sobre todo con mujerzuelas el video de Alberto Fernández ya tiene experiencia Alberto eh con lo de las mujerzuelas te viste el video de Alberto Fernández hablando de Amsterdam no puede entrar lo de las putas lo de las putas de los escaparates que lo pusieron lo photoshopearon en un taxi sí porque un taxi está hablando Dios mío este es el feminista ¿sabes? Nuria dice alienadas siete años mayor que Miguel le aprendiste a mi mamá sí le aprendí a tu mamá muchas gracias Nuria te mando un beso enorme y dice Saibot lo de Miguel y Vicky es como la frase de Franchella es una nena pero al revés no sé no sé quién es Franchella pero muchas gracias dice Brisa hola Vicky muchísimas gracias por tu super chat dice solo pueden diferenciar si es un diamante natural o de laboratorio por el certificado del diamante también puedes matarse que está firmado por un africano claro ¿tiene manchas de sangre de niño africano? ¿de dónde sale? porque los diamantes de sangre salían de qué certificado era como loro suizo ¿te acordás? loro suizo sí sí, sí, en suizo sí, mírame también puedes mandar cenizas cabello o pelo de algún ser querido que falleció para hacer el diamante exactamente puedes mandar el ser querido ¿puedes mandarle las cenizas de alguien? no, pero puedes mandarlo vivo al ser querido y que te devuelvan un diamante no está mal podemos mandar a un montón de progres claro yo estoy dispuesto a quererlos si el requisito es que sean ser queridos yo estoy dispuesto a quererlos antes de hacer los diamantes bueno muchísimas gracias Brisa por tus 50 membresías te mando un besazo enorme Brisa muchísimas muchísimas gracias ¿no es lo que le pasó a Han Solo? pero bueno no importa ¿no es lo que le pasó a Han Solo? casi casi Federico dice el hermano de Vicky no me quemes Álvaro González obvio no hablan del reloj de compromiso importante es verdad a los hombres se les daba un reloj antiguamente se les daba un reloj de compromiso quiero o sea el hombre un anillo y la mujer un reloj es verdad es verdad ah pues yo le he regalado un reloj a Miguel y el amigo no me ha regalado ningún anillo está comprometida fatal fatal muy mal era un reloj bueno yo no me pongo anillos si me lo regalan no me pondría era un reloj de esos que venían con jueguitos no porque yo por la diferencia de edad claro un reloj de esos con linterna con linterna bueno para un hombre no jamás exactamente y dice Blanquito habla por vos Tipito los pibardos nos es verdad él también me ha regalado relojes es verdad mirá mirá claro ahí todos lo estaban matando te das cuenta hoy le pegamos pobre Miguel pues ya habla por vos Tipito los pibardos nos mostramos ante el sagrado velo del santo matrimonio en gracia de nuestro señor Jesucristo o nada nunca toqué una mujer en mi vida te creo te conozco así que te creo muchas gracias Sergio por tus 18 meses y dice por aquí de Sweden está cumpliendo sus labores de mujer está limpiando el piso pero con el cuerpo eso es feminismo estaba haciendo la tarea del hogar no me había dado cuenta porque es que no tenía una fregona ¿cuántas feministas se necesitan para limpiar un piso? dos una que haga así y la otra una que dé las instrucciones y la otra que lo vas a limpiando tal cual dice el exorcista progre totalmente dice equina anécdota a los 23 me quise chamullar a una de 30 y me dijo sos como un bebé para mí al mes se puso en pareja con uno de 17 en fin mujeres mujeres guapan guapan bueno te hubiese dejado la barba de Sweden el exorciste dice licenciado a la chica que está siendo exorcizada la traería a casa para que limpie el piso exactamente muchas gracias muchas gracias por ser miembro por un mes JC Lobos o además decime que no tenés hijos chiquititos y que no hay legos en el piso al hacer eso tendría un solo legos ¿sabes cómo te levantás? pisas un lego y ves las estrellas la forma de ver las estrellas sin ir a un telescopio es igual quiero hacer una aclaración argentina yo en mi mundo era rasti era la versión la versión pobre de los legos pero sabes que había legos había legos muy baratos no había legos que era un cubo de piezas y que valía barato no importa no todo era acá en argentina no era el lego pirata o el lego estación rasti porque el lego era incomparable acá no importa qué incomparable nosotros usamos rasti que es muy parecido al lego pero no es lego claro si aquí en España también había uno parecido al lego que no es lego que se llamaba tente de hecho mi madre siempre a los legos de marca lego los llamaba tente toma tus tentes y yo no soy tente son legos callate pobre callate pobre encima de pobre delirante bueno aprovecho para pedir que manden un saludo a mi novia se llama Monse que es super fan de ustedes en especial de Tipito un abrazo chicos un besazo a Monse te mando un besazo mira acá ves venían dos chicos en caja o puedes comprar dos chicos en caja puedes comprar dos niños en casa que hacen caja dos niños en caja fíjate que en esa época se vendían niños rubios perdón me equivocé claro ahora ya son mapuches directamente ahora sí ahora los tomaron sí 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 no se puede más si es culpa de toda España significa que la culpa es de Pedro Sánchez porque él es España exacto Pedro Sánchez es España y sus hijos también van a usar los edificios públicos del ego exactamente Federico dice Kina lo que pasa es que vos eras un bebé para ella ella quería un feto claro no sé claro porque dijo Kina que antes que él había estado que estaba enamorado una de 30 y ella le dijo es que Kina todos los dinosaurios tenían al tipitosaurio Rex Moisés dice puta España querida hasta que su sanidad su sanchidad no se vaya vosotros sois Venezuela del Este besos exacto si ahora está Venezuela del Sur que es México sí sí no el Sur no digo el Norte no 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 aquí es el Sur el Norte el Sur si va muy para abajo después y da toda la vuelta dice vango a la victoria española mi novio es 6 años mayor pero DiCaprio con las de 19 años me parece un asco moralmente es que yo cuando vi cuando tienen 23 tío cuando yo vi no y ahora tengo una 19 no sé si viste sí está con una 19 sí 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 estará con ella será su relación más larga porque hasta que cumpla 23 serán 4 años claro él va a tener 74 claro sí dice Sweden super progre fase 3 dice Luis Gagliardi posición guerrera 1 me la como 2 se la come 3 volver a la 1 eso es exactamente dice Vicky para saber la izquierda y la derecha tienes que hacer una L con los dedos índice y pulgar si la L se ve bien se ve bien es tu mano left izquierda otro caso claro en modo modiculares en modo casco claro oye left oh perfecto perfecto otro caso está re mal escrita esta L esta L está rara esta L está mal dice Julieta Madame Jules hola ¿qué hacen? monetizo dibujito en Twitter ya lo hemos visto increíble y me voy haciendo poses de guerreres tirando energía por ahí pero tienes que coger el horizonte y metértelo en el culo sí no no pero el primer guerrero fue el mejor para mí el primer guerrero fue el mejor Dante muchas gracias cinco mesesitos dice de Sweden la verdadera iluminación fue cuando estábamos en pandemia en pandemia y la gente hacía ensolación anal tenéis un vídeo en mi canal es verdad para qué para qué agarrarlo con la mano y guardarlo si podías mandarlo directo puedes puedes proyectar tu ano hacia el sol eso claro a ver ahorras un montón de ejercicio ¿sabes lo divertido? la cara del sol el sol pensando ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? bueno Rick Hunter muchas gracias por tu membresía bueno no perdón él da las gracias porque le han regalado una membresía dice por aquí Francisco yo pensé que tenía piedras en los riñones y ahora resulta que todo este tiempo fueron atardeceres o falta atardeceres no sabes dice Aliempitizo canciones chaporía 54280 ¿sabes que no podemos poner canciones de las sillas en YouTube? no nos pasa siempre pero tuvimos un problema que habíamos puesto una con IA y nos saltó copyright no 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 y que la nueva normativa de YouTube tienes que especificar antes que vas a poner algo con IA que vas a poner cosas con IA tienes que poner en el vídeo entonces no podemos poner nada con IA igual creo que la creo que la vi por Twitter y te puse la ahí ah ah pues si no la he visto pues me lo pasas me lo pasas después bueno dice por aquí Rocío eso no es nada hay un señor que enseña yoga anal prácticamente yoga desnudo apuntando una luz al agujero negro esta es la cara de la luz la cara de la luz es el meme de Wendy Guevara y la cara del agujero negro el meme de Wendy Guevara y la cara del agujero negro bueno dice Joel Violeta si te lo vas a coger no se falta eso querete un poco querete un poco querete un poco Violeta pero yo le pregunté ahora nomás bueno Osvaldo dice acabo de ver Star Wars de Acoli tengo que verla tengo que verla esta noche tengo que verla me dijeron que explican que la fuerza en realidad no 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 me dijeron que explican que la fuerza de las mujeres la razón por la que la fuerza es de las mujeres si 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 la fuerza es de las mujeres es canon y es una serie de lesbianas en el espacio importante es canon de la fuerza de las mujeres al parecer todavía no ha salido pero al parecer a partir del capítulo 3 si ah está bien no lo sé si será verdad yo simplemente digo lo que he escuchado a los críticos yo he escuchado a los dos ya dieron 4 capítulos si 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 bueno dice acabo de ver Star Wars de Acoli los dos episodios que porquería gracias a Dios están ustedes para reír un poco vas a tener vídeos pronto en mi canal bueno dice Blanquito we will remember Violeta pobre Violeta Violeta nunca va Mr. Rating dice una mujer de alto valor debe ser lo que ellas critican de un hombre el dating life está horrible amigos Vicky no nos dejen tantos días otra vez es verdad me fui mucho tiempo tienes razón Vitor dice holi señor alienada holi señor cabreado lo pondré desde el principio que acabo de llegar de currar vamos te mando un beso para cuando llegues aquí muchas gracias Vitor agente 88 se ha vuelto miembro del canal muchísimas gracias agente 88 y dice mare oli al fin termina el primer año de derecho en una uni horrible feminista y comunista con dos compis progres y funada por una de ellas por apoyar a Israel es lo que hay mira te vamos a necesitar que vamos a necesitar de abogados así que recibite recibite exactamente recibite sabrá Dios que eso de una relación seguro es algo comunista cuando dentro de cuatro años va a ser musultub así que no sé que vamos a poder hablar Rubén Alegría dice ¿por qué siempre las que son poliamorosas son feas? eso es verdad también eso es verdad no ¿por qué las feministas y las poliamorosas son feas? no sé esta era fea pero no sé si todas las poliamorosas que he visto no todas no todas no igual que no todas las feministas yo he visto una que estaban buenas explicando y el tipo era feo hay el rollo este de que todas las feministas son feministas porque son feas pero yo tengo una teoría porque hay feministas guapas y he desarrollado una teoría si quieres que ellas son feministas y dicen que son feministas se van a los grupos feministas porque saben que ahí tienen más posibilidades de que todas las mujeres con las que van a interactuar son más feas que ellas entonces no van a tener competencia nunca esa es mi teoría de por qué hay feministas guapas ¿sabes? y las feministas no las rechazan sino que replican el modelo de querer estar con la linda sí y aparte de eso ellas siempre les dicen a las que son más feas de ellas que ellas que se tienen que querer tal y como son ¿para qué? para que nunca cambien para que sigan siendo igual de feas y ella seguir siendo la guapa claro entra una feminista a un gimnasio y aparece una de ellas y les tira con un helado si le dicen no amiga quiere tú en realidad no quieres estar aquí ni se te ocurra parar esa cola ni se te ocurra bueno dice Moisés me voy a responder mi propio superchat ¿cómo sé que no soy mujer? yo sí quiero ser rentable se va a un ricón a autocancelarse Steffi 14 meses Ubu muchas gracias Steffi muchísimas gracias encima es eso porque lo frustrante es que por ejemplo vos sos mujer y sos estúpidamente exitosa encima es eso esa cosa de creer que tenés que ser víctima hay muchas mujeres que son más exquisitosas que yo pero son más exitosas que la mayoría soy más exitosas que la mayoría sí igual pero a qué te refieres que me que nada nada nace la frustración me da bronca que elijan el camino de simplemente rendirse porque para mí y de rendirse de victimizarse sobre todo yo no soporto que la gente se victimice no lo soporto es rendirse si no sabes que no va a funcionar así que me voy a meter en un movimiento que donde me dice en que no funcionar está bien exacto créete un poco créete un poco no seas feminista esa sería la frase eso es dice Senonao si juegas Skyrim es un hecho político estoy averiguando cómo andan los pueblos y resolverles los problemas y eso me pone en bardo con el gobierno de verdad te despertás con despertador porque si no no imagínate un despertador para jugar a Skyrim ojo ahí eso sí que es un hecho político yo he puesto despertador para jugar algunos juegos y porque pasaban eventos a cierta hora cosas así yo la fase de Skyrim fue un evento canónico que me salté pero no todas las anteriores de Elder Scrolls tengo que decir yo no Elder Scrolls nada solamente llegué Morrowind Morrowind y Oblivion fueron algo ya cero cero Elder Scrolls fue mi vida desperdiciada no desperdiciada porque me lo pasaba bien vale todos los diablos todos los diablos el Muu el Counter el League of Legends pero pero no el otro Carmageddon mejor juego del mundo el primero no tío esta mañana estaba discutiendo porque alguien puso creo que fue Aini que puso de ejemplo como como un juego mal un juego malo no sino un juego pelotudo el de la isla de la aventura de Hello Kitty y dije yo perdona y le puse el trailer y dije perdona juegazo o sea juegazo ese va a ser el juego el próximo juego que me va a comprar es la isla de la aventura de Hello Kitty el juego que más me divirtió en mi vida es primero Carmageddon segundo Worms 1 Worms el Worms es que eso es un clásico qué manera de reírme con ese juego es que es súper divertido es súper divertido bueno yo creo que de aquella bueno de aquella época un poco de antes los Lemmings tío también pero pensar entretenimiento entretenimiento así hardcore que yo me he estado riendo y pasándola bien Carmageddon y Worms así pero pasándola bien no renegando no enojándome nada cagándome de risa buenísimo bueno Julia muchas gracias por hacerte miembro de 17 meses y dice Luis Gagliardi los de filo de la uva no quieren despertar respecto a la colo y el despertador dice Poquetier no dice nada sino que se hace miembro del canal muchísimas gracias Poquetier muchas gracias Azteca Capitalista gracias por tu donación muchísimas gracias y dice Canel Buye hola estoy muy triste porque vinieron Evo Morales e informáticos cubanos para las elecciones de México y nos aplicaron un típico fraude socialista a ver yo no creo que haya habido fraude mira yo estoy también la misma yo no creo es mucha la diferencia para que haya fraude escúchame era el candidato del tipo que ya estaba ahí y lo habían elegido aparte que se llevaba hablando un montón de tiempo no es lo mismo como cuando no sé es que lo de hablar de fraude para empezar en YouTube no se puede hablar de fraude electoral de ningún país por lo tanto no hubo fraude electoral no hubo nada si tenéis alguna duda aquí no la podéis decir ¿vale? este no es el lugar para podéis irnos a X y decirlo en X entonces no hubo fraude electoral en México por supuesto que no pero bueno no pero además me parece que no se puede dudar sí pero es mucha la diferencia tienen que haber robado todo el país claro su montón claro es mucho Julián dice los agarré tarde solo quería decir que el del ataque guerrero 90 grados es chanta el verdadero pase energético se lo enseñó mi presi masa un saludo ese era otro tipo de pases vale dice por aquí Mauricio el tema es ¿qué quiere esta? si no trabajamos ¿qué hacemos? el trabajo no se lo creo como reemplazo del salir a casa para comer porque necesitamos sobrevivir por instinto bueno pala hedonistas de mierda totalmente y Mauricio dice y si tanto les jode el capitalismo no quieren eso anda a vivir a una cueva sin nada porque no hay otra a cazar el ancestro de la pala la lanza ese es el otro problema ese es el otro problema porque es bueno no te gusta el capitalismo pero querés vivir de las riquezas que genera el capitalismo o sea querés que tienen un plan social o por el estilo y la única forma de generar riqueza es con capitalismo entonces querés parasitarme pero a la vez no querés mis entemas porque no te vas deja de parasitarme o no te quejes porque encima de que me parasita te quejas es como pará ¿cómo lo entienden los gringos tío? que en Estados Unidos si cobras un plan o un paro o lo que sea no votas mira así de sencillo es ¿sabes? si estás cobrando un subsidio no puedes votar pues ya está es que mínimo eso tío mínimo que no voten sí mínimo eso mínimo eso dice gabroyo hola cosita bien hecha hola linda que nos regaló la derecha y hola para vos también Vicky gracias hay que mimarlo a tipito porque los cucas lo maltrataron muchos estos días ¿qué te hicieron? ¿qué me hicieron los cucas estos días? no sé no pero eso es viejo lo que me intentaron me amenazaron muchas gracias Jenny por este pedazo de superchat 20 dólares pesazo enorme dice yo os estoy escuchando mientras me gano mi derecho a ser ciudadana hay despertador si no no si no hay despertador no eres ciudadana no muchas gracias miembro por 6 meses muchísimas gracias Nuria dice ¿cómo me da paja este tipo de personas que lloriquean por un despertador la vida es así todo en la vida es trabajo imagínate me oprime el despertador igual me oprime el despertador es de última de las opresiones que podría entender ¿no? y si la verdad que no está bueno todos los días temprano pero bueno si tanto les jode trabajar que se pongan a secarse al sol exactamente Néstor muchísimas gracias por regalar una membresía Néstor muchas muchas gracias y Mauricio dice tipito ¿cómo andas? bien nada que ver al tema pero estás disfrutando hasta ahora Kaiju 8 pregunto por las supuestas quejas por mí estoy encantado ¿qué es Kaiju 8? ¿un manga? un anime Kaiju 8 un anime la estoy pasando bomba me parece que está buenísimo no sé quién se quejó el que se quejó es un pelotudo ya está seguramente le va a gustar a la cola muchas gracias Flor por hacerte miembro 10 meses con tu muñequita del Animal Crossing que me encanta súper bonita y la tienes preciosa con todos los sakuras me encanta dice LG hola chicos ¿cómo andan? con el tema del gordo mi límite son los chistes pedos cuídense que siempre hay consecuencias cuando se dicen estas cosas sobre todo si vas a ir aleccionando a los demás y si vas a ir en plan de justicieros claro porque si sos el troll que hizo un chiste más es como que son muy inimputables porque sos un troll ya saben que me esperaban si el perro malo te muerde el perro malo te iba a morder que iba a esperar el perro malo bueno dice por aquí Mauricio pero tranqui Vicky vienen españoles a Argentina españolas ¿por qué no mexicanas? nos acostamos con Europa ahora México grande Argentina un par de generaciones y tenemos nuestro Mario Castañeda argentino dice Dailir hola ¿ya vieron lo del bar del orgullo hetero? no no lo he visto pásamelo Marcos muchas gracias por hacerte miembro es que hizo eso es un demonio cuando a alguien le gusta el caos ¿te imaginas que sea en plan en este bar del orgullo hetero pueden entrar homosexuales? ¿no está prohibida la entrada de homosexuales? sería un plan maravilloso claro sería el plan de entrada abierta a cualquier persona se llama solamente el orgullo hetero sería la forma más adulta y más así como sutil pero la forma más caótica es ¿qué haces? ¿vos olevianas? no puedes entrar no no entra pero porque no es que te prohíben entrar en un bar gay no puedes entrar en un bar gay sí pero entra pero bueno esta casa se celebra la heterosexualidad así sí exacto en las paredes son todos fotos de grandes parejas del cine ¿te imaginas? hay escenas de cosas románticas y todo eso sería bonito la verdad bueno Matías Sarmiento muchas gracias por tu super sticker Duns Duns no había opción los tres candidatos lo son exactamente sí todo en México es la izquierda es así Juan Pablo muchas gracias por hacerte miembro dice JN Magno hola chicos saludos desde Escobar es la matanza pero la zona norte de Buenos Aires le mandan un saludo a mi novia Paula que me banca nos encanta cuando Vicky dice exactamente y cuando tipito hace de tipito muchas gracias JN te mandamos un saludo ¿cómo se llamaba? Paula Paula te mandamos un abrazo un besazo enorme Paula y JP dice no dice nada sino que se hace miembro y un tipo a pie dice si sus mujeres no les dan un anillo hecho de cuero es porque no los quieren lo suficiente síganme para más consejos masculinos exacto Conrad dice tipito Vicky para ustedes la verdad es absoluta o relativa pregunta filosófica de la tarde ostras tío no boludo a esta hora te queremos pero a esta hora en serio no estamos yendo a esta hora está la verdad está la verdad y la verdad sí 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 yo qué sé te lo hago fácil desde un punto de vista científico no existe la verdad existe lo comprobado hasta ahora sí yo siempre respondo este tipo de cosas por ejemplo es que esta conversación la he tenido recientemente lo de la verdad que es la verdad entonces hay una escena de Inside Out que me gusta mucho que es cuando o sea que de la película del revés de Pixar cuando están volviendo otra vez a la central y se tienen que montar en el tren del pensamiento y está Alegría con Tristeza y Bing Bong creo que está Bing Bong todavía que todavía Bing Bong no ha desaparecido y se montan en el tren del pensamiento entonces el tren del pensamiento tiene unas cajas y en unas cajas en una caja pone hechos comprobados y en otra pone opiniones vale y entonces dice dice como que hay un traspies ahí dice cuidado con las cajas que se van a mezclar se van a mezclar las opiniones con los hechos comprobados y dice Alegría bueno eso da igual si al final siempre acaban mezcladas ¿sabes? pues es así eso es así chicos la verdad depende depende pues depende depende son es tu opinión o hechos comprobados es que la verdad comprobada por el científico y todo lo demás mañana viene un nuevo estudio científico que muestra que no era verdad entonces exacto pero va a haber gente apegada a la verdad anterior porque incluso en la ciencia y esto lo decía mucho Carl Sagan Carl Sagan decía cuando un científico establece una teoría se aferra emocionalmente a ella y cuando viene otro y se la tira va a haber un conflicto va a haber un conflicto porque somos humanos haciendo ciencia no somos robots ¿sabes? y va a haber un conflicto hasta dentro de las propias verdades porque lo que es verdad hoy mañana deja de ser verdad o no tan verdad o una verdad con matices y el otro que defendía y que ha dedicado toda su vida a defender esa verdad porque ha estado investigándolo toda su vida obviamente va a tener un sesgo y va a tener una implicación emocional es evidente es evidente pero está dentro de la ciencia bueno dice Mauricio posta Vicky mujer querer anillo y diamante hombre querer reloj de Goku ni en eso pediríamos tanto la que quiera el reloj de Goku soy yo lo que pasa que una vez una vez fuimos a comprármelo y era demasiado grande y no me lo pude comprar ¿y cómo era muy grande? un reloj super bonito de Shenlong precioso y está también el de Vegeta mira te los voy a enseñar ¿quieres verlos? sí porque me gustan los relojes igual soy más de cosas clásicas pero mira este tiene esta celucesita mira voy a apagar la luz para que veas que celucesita este es aquí mira qué guapo tío qué guapo increíble increíble aquí está este es el que quería yo ¿vale? que es el Swag ahí era muy grande mira es súper grande cuando lo vi en vivo porque está en las tiendas es un huevo eso cuando lo vi no pero 290 euros son unos ladrones ah pero es re lindo mira la parte de adentro es que Swag es un reloj de marca claro es un reloj claro claro tío entonces yo claro lo veía en las fotos y decía claro será para niños por lo tanto mis muñequitas pequeñas va a quedar bien y cuando fui a ver el reloj el reloj es así de grande claro cuando fui a comprarlo los niños será para niños y están todo tipo 35 esperando los niños dame el reloj de Vegetta ¿y el de Vegetta? el de Vegetta es a ver espérate que lo buscamos espera un momento Swag Vegetta es este el de Vegetta es un poco más pequeño ah pero tiene la onda de que ah y el de Vegetta me gusta más ¿sabes por qué? porque te das cuenta el toque de que es un reloj de Dragon Ball ah y estaba el de Goku también estaba re lindo el de Goku ahí estaba re lindo también este está guapísimo también mira volví atrás y está el de Goku está hermoso si este este también es muy bonito no no si el mismo si ese está buenísimo este es puta madre si son muy bonitos la colección de Swag de Dragon Ball es súper bonita todos son súper bonitos pero pues son enormes son para hombres son relojes para hombres no son para no son para niños ni para mujeres son para hombres entonces claro que va si yo me pongo que va no puedo no los puedo llevar porque es que me molestarían un montón ¿sabes? es triste es triste pero me sale la publicidad todos los días es terrible bueno dice Oscar no dice nada sino que nos manda un super sticker de 5 dólares pesazo enorme para ti Saibot dice pregunta sobre el dibujazo de Madame Jules si Tipito es un marino espacial y vi que es una hermana de batalla entonces Miller es el emperador obvio me gusta Pedro Sánchez no va a ser ya te lo digo yo dice Tomás hola hola Tomás dice Sergio miembro por 13 meses dice Yodito Libertario te paso meme te pido terminado en 0433 dice Tipito insultando aliempitizo audio chicos es muy tarde ya tengo la cena estoy oliendo la cena chicos de verdad no nos puede hacer esto muchas gracias Adam Harrison miembro por 7 meses dice hola Vicky escucharte hablar con modismos argentos me da años de vida ah hola Tipito pues claro pues claro boludo claro muchas gracias Mary Witch está tildado porque se me acaba de instalar el nuevo sistema operativo así que estamos rito Rick Hunter dice yo estoy a favor de registrarse para votar y los que puedan registrarse al menos tengan un estudio terciario viva la meritocracia yo lo que creo es que para votar tendrías que no estar cobrando nada del estado literalmente sí estamos de acuerdo estamos en la misma página con eso vos sabés que me tiraron una que es difícil los jubilados sí los jubilados sí no obvio porque eso aportaron eso tiene una historia de aportar pero me tiraron una difícil que yo decía todas las personas que viven del estado y los empleados públicos no pueden votar y qué pasa con los que van a la universidad pública ah no tampoco tampoco listo está tampoco se me había quedado fuera no lo había pensado todavía tampoco tampoco a la mierda Tipito insultando miembro por 13 meses Cristian dice no sé si lo vieron el ministro de turismo de Salta está tan duro como masa no lo vi pasame lo por Instagram dice no te quedó el reloj porque son relojes de compromiso son para el novio Vicky exactamente me compré el reloj y lo usa él bueno chicos nos despedimos hasta el próximo Aliempito la semana que viene en el canal de Tipito Enojado y nos vemos un beso a todos pongan cojan el horizonte y métanselo por Aliempito 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 Amén.